Vamos a escuchar una breve descripción de una experiencia que tiene un ingeniero en el vientre materno, en el que se encuentra con su padre después desencarnado, cuando no querían que naciera. Vamos a escuchar brevemente ahora la parte histórica, ahora la parte del vientre materno. Hola, mi nombre es Rosana, soy de profesión ingeniero de alimentos y vengo a comentarles lo que viví en la experiencia de vidas pasadas. En esta experiencia pude observar una relación con el tema de mi madre, mi madre está viva y logré verme en el útero ahí nomás. Fue súper intenso porque logré sentir todas las emociones que ella tenía en ese momento, relacionadas incluso con temas de aborto. Sentí que ella no me quería, no me quería tener y logré empatizar con las emociones que ella tenía en ese momento, lo que me ayudó mucho a entenderla. Y a su vez, en otro momento de la regresión, logré ver a mi papá, el cual falleció hace 12 años atrás. Se presentó en la regresión, lo logré ver, conversar con él e incluso perdonarlo. Conversamos mucho y lo que logré sacar en conclusión en la regresión al ver a mis dos padres fue entender cuál fue mi proceso de enseñanza, lo que tengo que aprender en esta vida, que es el tema del perdón, el tema del amor, el poder entender que no por ser padre se entiende todo. Y realmente tuve un cambio pero gigante en mi vida al lograr soltar a mi padre, entender el perdón y también comprender lo que vivió mi madre. Hoy en día creo que mi relación con ellos ha cambiado totalmente y mi relación con percibir la vida también ha cambiado. Así que totalmente agradecida en la regresión. Bueno, ahí escuchamos una experiencia del vientre paterno, que hay muchas más, pero en síntesis quisimos poner eso. Porque a veces la gente cree que tener una experiencia de regresión es solamente como un turismo espiritual, o que viene a curiosear quién fue en otra vida. Eso no tiene mayor relevancia. Lo que sí aparece es la emoción asociada o a la infancia, o al vientre, o a una vida pasada. Entonces aquí tenemos un ejemplo que ella no quería, la madre que naciera, y todo lo que se generó en ese momento, el tema. Porque tenía que ver con un karma también, ¿no? Entonces, haciendo este libro, tú puedes estudiar a muchos autores, y uno de los que me dio como la base de la teoría de todo lo que fui encontrando es la obra de Allan Kardec, que escribió cinco libros psicografiados, canalizados en 1857 y adelante en Francia. Se llamaba Hipólito, y usó el nombre de un gruida, que se llamaba Allan Kardec, de una antigua encarnación. Y da seis o siete puntos que los voy a nombrar, que es la base teórica de lo que estamos haciendo. Porque se hacen muchas terapias, pero la gente hace terapias sin tener una base teórica. Ven vidas pasadas, por curiosidad, como este hipnosis de salón, o hablan de armas perdidas. ¿Qué es un alma perdida? ¿Es el demonio? ¿Es el diablo? Pero, como dirían las religiones, somos nosotros mismos que no tenemos cuerpo. Pero, ¿cuál es la base? Y lo encontré en la obra de Allan Kardec. Y los siete puntos son, la existencia de Dios, plantea Kardec, como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Segundo, que el ser humano está conformado no solamente por un cuerpo, sino que por un cuerpo, un alma o espíritu, alma cuando está en el cuerpo, espíritu cuando está afuera, y por el peri-espíritu, que sería el cuerpo astral. Es decir, tenemos tres componentes. Cuerpo físico, este que está acá, el alma, la centella divina, y el cuerpo astral. Que a veces lo divide alguno en cuerpo mental, cuerpo espiritual, en fin, cuerpo etérico. Pero, para facilitar la comprensión, estamos formados por estos tres elementos. Cuerpo físico, alma y cuerpo astral. Entonces, cuando una persona fallece, muere el cuerpo físico, pero el alma, con el cuerpo astral, sigue en su viaje, de acuerdo a la luz y gladias, pica Kardec. Si una persona en vida fue una buena persona, sus átomos del cuerpo astral vibran en sintonía de luz. Entonces va a un lugar luminoso, y lo reciben los seres que ya partieron desencarnados, lo que la iglesia llamaría el cielo. Pero si una persona muere, y tiene poca luz, porque era ladrón, porque era un abusador, porque era violento, porque era psicópata, porque toda esta delincuencia que nos acecha por las calles. Entonces, cuando desencarna, se corta el cordón de plata que une el cuerpo físico con el alma y el cuerpo astral, o perispíritu. Entonces, este es gladiapocalus, y por ley de sintonía, como diría el equivalión, va a zonas umbralinas, o el bajo astral, que la iglesia llama el infierno. Por ley de afinidad, que no son lugares físicos, son estados vibratorios. Porque si mi cuerpo fuera de cristal, y mi alma y mi perispíritu estuvieran dentro, y yo rompo este cristal, ¿qué sale? Saldrían como átomos que se difuminan, y irían por ley de afinidad a la sintonía que les es afín, no un lugar físico. Eso es más difícil de explicar. Entonces, cuando la gente muere antes de tiempo, en un accidente automovilístico, o lo asaltan a los 15, a los 40, a los 30 años en la calle, muere, o, en fin, se ahoga en el mar, se corta el cordón de plata, el cuerpo físico queda tirado en la calle, y el alma y el perispíritu quedan vagando. Y no se dan cuenta que están muertos, porque ellos ven el cuerpo astral, que tiene la forma física del cuerpo, y ve hasta la ropa que tiene. Pero nadie lo ve, porque ellos están en atos más finos que el ojo humano no logra ver. Nuestros perros y gatitos sí pueden percibir, y por eso aúllen y se inquietan cuando hay desencarnados. ¿Me entienden? Y ellos quedan en la turbación, porque no saben lo que está pasando, y a veces se pegan al aura por afinidad de las personas. Porque el cuerpo astral toca el fluido, toma, perdón, el fluido de cada planeta donde se está viviendo. Mi cuerpo astral sería como el de Alexia que tengo ahora, si yo vagase y mi cuerpo muere. Pero a lo mejor en una vida pasada yo fui mujer, fui niña, y tenía otro cuerpo físico, entonces otro cuerpo astral en mi alma. O fui, qué sé yo, un niño indígena, o era negro, de color, raza negra, entonces tengo otro cuerpo astral. ¿Me entienden? Y eso es lo que hagamos pasar, cuando uno ve pasar al abuelito que murió en la mañana, detrás de la cortina, estamos viendo el cuerpo astral o perispíritu que envuelve el alma de esa persona, que es la imagen de esta encarnación. Y ese perispíritu carga todos los vicios que tenía en vida, las ganas de beber alcohol, de fumar, de consumir, no sé, marihuana, en fin, o la rabia, la pena, la ira, el miedo, los estados depresivos. Entonces, se pegan por afinidad, por nuestras emociones y por nuestros vicios. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablan de elevar la frecuencia, es elevarla para estar en un estado de calma en general, evitar las emociones extremas y los vicios. Pero como no los vemos, y el ser humano necesita ver para creer, como que uno cree que esto no existe, para seguir pasándola bien, para seguir consumiendo, o seguir con mis estados rabiosos o mis estados depresivos. Eso lo explica Kardec. La inmortalidad del alma, explica Kardec, como un proceso evolutivo. La Tierra es un planeta denso, planeta escuela, donde venimos a aprender, y ahora estamos en el periodo de expiación y pruebas. Expiación es todo lo que hicimos mal en una vida pasada, lo tenemos que saldar. Y pruebas, por ejemplo, cuando venimos con una enfermedad física, o nuestro hijo viene con una enfermedad. ¿Cuál es mi misión? Dice la gente. A veces la misión es cuidar a tu hijo que tiene síndrome de Down, o cuidar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro anciano, en la etapa final de su vida, porque ellos nos cuidaron de nuestras vidas. ¿Por qué nos acordamos? Porque nacemos con un velo, el velo del olvido, explica Kardec, que nos posibilita que creamos que partimos de cero, porque sería un caos si nos acordáramos que como almas no nos portamos muy bien en vidas pasadas, donde había guerra, donde habían esclavos, donde había pobreza, donde había gangrina, libra. Yo he escuchado gente atravesada por lanzas, gente violada sexualmente en un convento. Cuando la gente me dice, pero todo esto es imaginación, ¿quién paga una sesión para venir a decir, me están violando dentro de un convento? Y describir toda la experiencia. Entonces nosotros estamos acá en un proceso de aprendizaje evolutivo, y opera la ley del karma, ¿no? Todo lo que hicimos se nos devuelve. Por ejemplo, no sé, haber abandonado hijos en una vida pasada, y en esta vida pedir antes de nacer, porque hay un acuerdo antes de nacer, nacer, por ejemplo, como huérfano, por ejemplo. Sería parte del aprendizaje, porque a través del dolor el alma aprende. Lo mismo que hicimos sentir a nuestros hijos en una vida pasada, que no me acuerdo por el velo, lo vamos a vivir ahora nosotros. Y creemos que Dios nos mandó este castigo. Y cuando desencarnamos, vemos la película de esta vida, y de todas las vidas, porque es un alma quien viene encarnando muchas vidas, y entonces entendemos la profundidad de la experiencia del aprendizaje. Y ya a la próxima vida, encarnado, vamos a tener una vida abundante, seguramente en amor y en contacto con los seres queridos. Pero estamos acá, porque este planeta retrasado, y hay muchas dimensiones, dice Kardec. En casa de mi padre hay muchas moradas, decía Jesús. Se refiere a dimensiones. Y ojo, que ir a la luz no es ir al cielo, es ir a una dimensión superior. Yo recomiendo, que puede estar alrededor del planeta Tierra, ver la película Nuestro Hogar, que está en YouTube. Nuestro Hogar, inspirado en el libro de Francisco Cándido Xavier, que habla de un médico, cuenta, a través de la psicografía, qué pasa cuando va al bajo astral, y luego cuando lo llegan a una ciudad que está arriba del río de Janeiro. Y esa sería la luz. Es decir, es muy probable que sobre el planeta Tierra hayan dimensiones, sobre Santiago de Chile, sobre Lima, sobre Bogotá, donde están las ciudades donde se encuentran los que habitaron ese lugar. De hecho, en la película, la madre del médico viene de una dimensión superior, y lo abraza y conversa, y luego se tiene que ir, porque ella tiene más luz. ¿Me entiendes? Por eso son los seres de luz, porque tienen menos apego a la materia. Y, bueno, tenemos libre albedrío, dice Kardec, para vivir acá. La siembra es libre, pero la cosecha será obligatoria. También, dice Kardec, no hay que convencer al ignorante, porque somos todos creados simples e ignorantes, y tiene que ver esto con el despertar de la conciencia. Y el otro punto, la reencarnación, que es una consecuencia necesaria de la ley del progreso, dice Kardec. Su objetivo es la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad, a través del amor, el perdón, la justicia y la caridad. Sin caridad no hay salvación. Y también en cada existencia se puede evolucionar en inteligencia, pero lo que nos retaza es el bajo nivel moral. El bajo nivel moral. La gente roba, la gente estafa, la gente engaña. En fin, miremos la televisión nomás, el ego que hay. Eso es lo que nos retaza, por eso estamos acá. Y nosotros tenemos que evolucionar desde el átomo hasta el ángel. Y es un proceso de eones, eones de tiempo. La pluralidad del mundo habitado, dice Kardec, que hay muchas dimensiones habitadas, y esto tiene que ver incluso con estos planetas, estos extraterrestres, que serían como los extraterrenos, porque están en otras dimensiones. Y explica Kardec que hay planetas que están habitados, pero que no lo ve el telescopio, obviamente del científico, porque está en una frecuencia hidratoria que el lujo humano no ve. Nosotros con estos ojos vemos muy poco. Fuimos diseñados para ver lo tridimensional, lo que la luz alumbra, nosotros percibimos muy poco. Y el cuerpo también quema karmas. Las enfermedades como el cáncer, la fibromialgia, la diabetes, etcétera, etcétera, también es parte de un proceso muy antiguo, que solo Dios sabe que estamos pagando. El cuerpo también va quemando karmas. Por eso dice Kardec que cuando viene la muerte, en realidad la muerte no existe, porque es como el ave que se libera de la jaula. Este cuerpo es una jaula. Como dice Connie Mendes, una ropa usada, un par de zapatos viejos que dejamos en un lugar y nosotros seguimos nuestro viaje dimensional. Pero como estamos diseñados limitados, como tenemos un cerebro, un hemisferio racional, creemos que todo tiene que ser comprobable y creemos que el método científico es lo único que da validez a todo. Y ese es el error. El método científico mide el 50% lo que la materia mide, pero lo otro tiene que ver con el espíritu. Y finalmente la comunicabilidad de espíritus a través de la mediunidad. Todos somos medios, porque todos somos almas encarnadas y tenemos la mediunidad activa. Hay más de 67 tipos de mediunidad. La evidencia, veo a alguien parado ahí. La auditiva, escucho que me hablan. La sensitiva, entro a esta habitación y aquí hay alguien. La kinestésica, siento la caricia de mi abuelo. La olfativa, siento el aroma del perfume de mi abuelita que murió hace muchos años. La parlancia, habla alguien a través de mí mientras duermo o en la recreación, cuando se activa la parlancia. La salida a estar de noche. La pasista, la asalación con las manos, los que hacen reiki. Chico Xavier tenía más de 12 o 15 propiedades, porque son de un alma muy antigua que viene prestando servicio a la humanidad. Y cuando viene ostensiva la mediunidad, debe ser de regalo, gratuita. No se cobra, no se vive de la mediunidad, como lo hace mucha gente, porque están generando karma cuando hablan con guías y todo eso. Porque dice Gardez que cuando hacen eso, baja la frecuencia, vivir de eso, y espíritus inferiores empiezan a reemplazar a estos guías que están hablando, los que llaman los mistificadores, que se hacen pasar por guías. Cuando se tiene esa facultad, hay que hacerlo gratis, de regalo, y vivir de otra cosa. Chico Xavier escribió 452 libros en su vida, o a 452 en su tiempo libre, y trabajar como empleado público. Recibí un sueldo de empleado bíblico. Se han metido creo 50 millones de libros de él. Y todos los libros por contrato fueron dados a la caridad para alimentar niños de la calle en Brasil, niños sin hogar, y ancianos sin hogar. Esa es una obra extraordinaria. Y Nivaldo Franco, con el que estuve hace dos semanas en Colombia, lo mismo. Casi 300 libros, psicografiados, y desde 1952 tiene la Mansión del Camino, donde alimenta, educa a niños, desde 1952 hasta la fecha. Y le dice, mis hijos, y los médicos ayudan y prestan servicio gratuito en las tardes a la Mansión del Camino. Díganme que eso no es maravilloso. Y son las antenas psíquicas más potentes que ha tenido Peeta Tierra en los últimos dos siglos. Chico Xavier, y Nivaldo Franco, con el que tuvo una reunión privada, fue testigo, entró a la sala Nivaldo, y solamente su presencia, nos emocionó a todos, porque lo que irradiaba es extraordinario, es indescriptible, gente de ese nivel vibratorio. Ahí hay un alma que hace caridad. Así que mucho ojo cuando estamos vendiendo. Imagina, después la gente lo vende por televisión, ¿qué es eso al lado de estos otros? Bueno, vamos a escuchar ahora testimonios de encuentros con animales. Nos quedan algunos casos más y luego vienen las preguntas. Vamos a ver este caso de una mujer que era muy escéptica y se encontró con su perrito que había muerto hace unos años en la sesión. El perro se llama Elvis, por eso dice Elvis, para que entiendan la idea. Me siento súper bien, pero lo que más destaco es la conexión es que tuve con un perro, Elvis, a quien andaba muy a oro y que me gustó y me ha costado mucho, mucho. Él falleció ya hace tres años y me ha costado mucho poder recordarlo sin llorar. Y él vino a verme, él está muy bien donde está y esa conexión que teníamos incluso se da hasta cuando él se va a despedir. Me mira como diciéndome me voy o me quedo y sentí que que ya corté la conexión que me hacía daño con él. Esa conexión que está construyendo que él fuera feliz y yo también. Él vino a enseñarme el amor y es eso. También me di cuenta que en esta vida uno está para amar y esa quizás y lo más seguro que sea mi misión. Me lo dijeron. Y después como que pedía permiso para subirse arriba de donde yo estaba recostada que subió a mí de muchos besos no me habló obviamente pero telepáticamente no sé cómo podría llamarlo es algo súper especial me decía que quería mucho al papi a mi marido obviamente porque éramos como sus papás aunque la gente ve que no está media loca pero en realidad el amor a los animales es así. El que tiene animales y el que ha sufrido por los animales me va a entender y los que no cuando lo tengan lo van a saber entender y me pide me va a beso y fue muy impactante porque en realidad él se baja cuando se tiene que ir porque alguien lo llama pero su lealtad es tan grande hacia mí que me mira como diciendo ¿me voy o me quedo? Obviamente que él está tan bien donde está que le dije que se fuera pero igual como que quería quedarse como que miraba y eso así que me voy súper bien y contenta bueno qué bonita experiencia la que tuvo ella que era una persona muy escéptica y se encontró con su cruel alma de su perro muchos pensarán bueno toda esta imaginación si ustedes supieran lo que pasó yo veía cuando ella sentía la presencia que estaba ahí porque cuando uno está en regresión se abre el tercero ojo el sexto sentido y entra en un estado vibratorio en que nos podemos conectar con lo que está en dimensiones sutiles y superiores cuando apagamos un radio del cerebro racional nos podemos conectar con aquello que nuestros ojos físicos no logran ver vamos a ver un siguiente testimonio de una persona que está presente ahora porque la vi por ahí y se conecta con su gatito que había partido con una tía y con alguien que era parte de la formación del colegio donde estudió vamos a ver el siguiente testimonio breve de una persona atendida hace un tiempo en una sesión de regresión vamos a escuchar ese testimonio etc y en este en este mundo espiritual pude reencontrar reencontrarme con hartas almas que ya no están conmigo en primer caso pude encontrarme con mi gatita que falleció hace un año me impactó mucho el hecho de poder encontrarme con una mascota también pude reencontrarme con una tía que falleció en el año 2011 que vino para saludarme y también para poder dejar una serie de mensajes a mi familia y finalmente también pude encontrarme con un con un religioso de la congregación religiosa del colegio que yo estudié que también dejó una serie de mensajes a personas específicas bueno la última parte que escuchamos está el encuentro también con su gatita y con este religioso y con este familiar porque como decía yo no existe la muerte para el alma cuando uno tiene la concepción de eso nos cambia toda la la percepción que hemos tenido diría yo la formación religiosa que tiene cada uno en nuestro país donde supone que el cuerpo muere y se acaba todo se lo cobran los gusanos vamos al cementerio pero hay algunos metafísicos que dicen que la muerte es un derecho evolutivo del alma para salir de la materia pero como tenemos desconocimiento tenemos miedo a la muerte no sabemos que viene después la gente dice nadie ha vuelto de la muerte como si volver de la muerte fuese salir de la tumba al cementerio y venir a contar lo que pasó hay muchos libros psicografiados como los de Chico Javier y ahí cuentan quienes desencarnaron por eso recomiendo la obra de Kardec los libros de Chico Javier y que están ahí para enseñarnos todo lo que pasa ustedes saben que en la película Nuestro Hogar del libro de Chico Javier que es de 1942 aparecen en un momento los desencarnados frente a lo que ahora llamaríamos computadoras computadoras o laptop o ordenadores depende del país aparecen mirando una pantalla eso lo escribió en el año 42 43 no existía la computación y sin embargo lo describen en el libro que están frente a pantallas los desencarnados mirando la evolución de la tierra y que algunos reciben las oraciones de sus familiares en la película se muestra cuando muere una persona y llega a esa dimensión que está frente al río de Janeiro que se llama Nuestro Hogar y de repente está la mamá o un familiar llorando y se abre una pantalla y la persona fallecía ve la oración de la madre en la tierra ¿cómo es posible hacer eso? escribir eso en el año 42 43 lean el libro Nuestro Hogar o vean la película se supone que nos llevan 100 años de adelantos en esos lugares uno cree que se muere y está en el cementerio no es así nadie descansa en paz y vuela alto se sigue trabajando nada más que en otras dimensiones y a veces les permiten venir al planeta tierra cuando se ganan el derecho a conectarse con nosotros ¿ok? vamos a ver un video voy a explicar algo brevemente de acuerdo a nuestra evolución y lo que me han enseñado yo estaba en algunos centros estudiando de Brasil y de otros países nosotros como átomos tenemos una evolución que tiene una historia con las dimensiones la primera vibración es la molécula cuando éramos moléculas ¿cierto? y esta molécula que vibra que tiene protones que son neutrones pasa por diferentes estadios el primero es el estadio mineral y vegetal ¿no? cuando la tierra era mineral y vegetal nosotros ya pasamos por ahí el segundo la segunda dimensión digamos de conciencia sería el reino el reino animal nuestros hermanos los animales no es que nosotros hayamos sido un león o un perrito sino que moléculas de nuestra composición pueden ser parte del reino mineral vegetal o animal ¿me entiendes? no es que haya sido una roca pero si parte de nuestras de nuestras semillas que forman nuestro cuerpo alma y peri-espíritu y después viene la tercera dimensión de conciencia que es el reino humano cuando ya habitamos como alma dentro de un cuerpo y se supone que tenemos que seguir evolucionando para ser ángeles arcángeles que nos falta mucho por nuestro bajo nivel moral entonces cuando una persona se ve como un insecto en una regresión cuando una persona se ve como el águila que escuchábamos delante cuando una persona se percibe qué sé yo como lo que vamos a escuchar ahora una libélula es porque átomos de nuestra composición conformaron parte de eso entonces ese adhine esa memoria celular se puede desplegar en una sesión porque cuando se abre el sexto sentido es infinito la posibilidad que tenemos al interior es infinito y nuestra mente racional no alcanza a comprender con nuestras teorías limitadas lo infinito nuestra mente finita no logra comprender lo infinito es por eso que quedamos en la veredad de lo racional y no hay que entender la racionalidad sino hay que entenderlo todo con el corazón entonces nosotros formamos parte de eso de esos reinos en algún momento de la historia de la vida por ejemplo una persona que alguna vez tenía una experiencia como abeja una abeja y estaba en una colmena de abejas entonces se peleaba esto aparece en mi libro con una abeja que estaba ahí se peleaba por un espacio y en un momento sale a volar muy molesta describía la regresión y ve a una mujer colgando sábanas blancas y va a molestar a la mujer que está conectando está colgando sábanas blancas es una experiencia que está grabada en algún lugar de nuestra composición atómica en el interior vamos a escuchar una experiencia de una chica que sufría claustrofobia que no podía hablar en la universidad frente a los compañeros para disertar y le costaba hablar frente a su novio los problemas o las cosas que le parecían mal de él y miren lo que pasó con ella hola soy estudiante de Talca y quiero relatar mi experiencia en la regresión los motivos por los cuales fueron porque me sentía constantemente insegura con temores con sentimientos de inferioridad y mucha tristeza había recurrido a otras técnicas tanto de la medicina tradicional como no pero no tuve éxito o sea no conseguí lo que esperaba por esa razón viene donde don Alexis para poder pedirle ayuda ya que me la habían recomendado mucho bueno mi experiencia en la sesión fue muy emotiva tuve momentos muy gratos de vidas pasadas y otras no tanto lo cual para mí fue muy importante poder sanar y entender de dónde venían todas esas preocupaciones esos miedos esas inseguridades también tuve la oportunidad de conocer almas perdidas que me acompañan desde mucho tiempo y fue muy gratificante cuando don Alexis pudo encaminar esas almas y ellas pudieran volver a donde pertenecían junto a sus seres queridos que la estaban esperando al otro lado bueno quisiera enfocarme más en una experiencia de mi vida pasada en donde fue un bichito específicamente una libérula es una experiencia que más atesoro y que pude ver mis alitas que eran alargadas pero muy pequeñas podía ver como unos rayos de luz traspasaban mis alas y hacían juego de colores me encontraba volando volaba muy rápido me movía de un lado hacia el otro arriba abajo giraba de verdad era una sensación muy grata pasaba por entre mí los árboles flores podía sentir la brisa del viento también vi otros animales como ardillas o otros pajaritos dando vueltas hubo un momento en el cual me pude como posar en una flor que me gustaba mucho el color me llamaba la atención era un rojo muy llamativo era similar a una rosa pero no era una rosa podía sentir el aroma el dulzor del polen y eso era una sensación muy grata después me vi en una parte en la cual me acercaba el agua podía sentir la temperatura del agua la tocaban ni siquiera o sea muy superficialmente y de un momento a otro me sentí atrapada no pude ver donde estaba mira o sea intentaba salir de donde estaba y hasta que comprendí que estaba dentro de un frasco de vidrio que un niño me había atrapado y me dejó ahí era comencé a sentirme muy agobiada quería salir chocada contra el vidrio podía ver a lo lejos el niño jugando los árboles la naturaleza pero yo estaba ahí encerrada y poco a poco comencé a desvanecerme dentro del frasco obviamente en ese momento con Alexi me pudo liberar ese sentimiento esa sensación de agobio y de malestar y fue una sesión muy muy bonita y muy grata bueno puedo comentar que después de la sesión casi un mes y medio pasadito he podido percibir diferencias entre un y un después especialmente ahora estoy mucho más tranquila puedo comunicarme mejor mis sensibilidades que estaban en mi mente constantemente no están y si las hay es mucho menos y poco como sobrellevarla y puedo manejarlas bien ahora me puedo relacionar mucho mejor con mis padres sin ningún miedo y realmente fue una experiencia que recomiendo que uno tiene que ir sin expectativas en el sentido de que hay que estar abierto a todo lo que puede pasar y confiar y y buscar y tener la sensación y la fe de que uno realmente va a encontrar la sanación que busca bueno qué bonita la experiencia ahí tenemos un ejemplo de una chica que podría ser esto una metáfora ella sufría de claustrofobia y en la experiencia percibe ser esta libelo la que va por el campo volando con sus alitas y es atrapada por este frasco de vidrio entonces ella siente el ahogo yo libero el ahogo de ella y eso se transformó en que después se pudo comunicar con sus padres con su novio en la universidad es decir si la experiencia es real o es una metáfora finalmente da lo mismo porque el objetivo es terapéutico no una cosa de curiosidad saciar la curiosidad como decía delante esta especie de búsqueda solamente de turismo espiritual sino que el objetivo es la liberación energética una vez yo contaba en una entrevista en televisión una señora estuvo hacía 15 años que notaba un ascensor y en la sesión de reflexión estaba tapada en un hoyo tapada de tierra y eso fue todo y la sacamos de la tierra y se liberó porque su arma estaba fragmentada en eso entonces al final me dijo increíble porque yo quería contarle a mis amigas una historia entretenida pero yo dije yo no hago eso lo que hicimos es lo que brota es lo que salamos y se fue y 3 días después se retiró yo atiendo el episodio la hija me escribió para decir que le hizo mi mamá bajó en el ascensor sola nos sintió el abogado de siempre y hace 15 años que nos atreve entrar a un ascensor por la claustrofobia es decir el objetivo se cumplió pero no era entretenida la historia que quería contarle a las amigas ¿ok? Lía ¿cómo estamos? ¿cómo vamos ahí? ¿cómo están? ¿cómo está la gente? bien, muy bien ¿sí? muy bien, sí bueno dejo saludos entonces a la gente de Chile que está de Colombia de Argentina que nos está acompañando nos queda un poco más y ya vienen las preguntas como decía que me interesaba poner testimonios para que lo sean los propios pacientes los que hablan a través de de esta terapia ¿y algo que mencionar? Sí, bueno aprovechamos de saludar a las personas que están conectadas desde Alemania Francia Suiza España Estados Unidos Venezuela México Perú Brasil Argentina Colombia Suecia recuerden por favor ir dejando las preguntas en el chat todas las preguntas van a ser respondidas van a ser respondidas al final de la exposición ¿ya? eso es así es vamos a responder todo todo lo que surja y que quieran en la medida que uno pueda tener una respuesta también que les sea útil bueno vamos a seguir entonces ahora vamos a ver esa parte que yo decía cuando encuentro con seres de luz y todo eso hay varios testimonios en la página web ahora por tiempo vamos a poner uno de una chica que dice quienes la acompañan a ella y que aparece un ser de nombre Uriel y que me ayudó a escribir el libro dice y en un momento yo pregunto por Jesús y ella habla ¿qué le dicen? ¿qué sienten? ¿quién es Jesús? ¿no? y después bueno habla ella percibe a mis padres que mis padres fallecieron hace años y los percibe al lado mío muy contentos durante la sesión esa parte no la vamos a poner porque es más larga pero la pueden buscar en la página web vamos a ver ese extracto cuando dice cómo nos ayudan a escribir y cuando habla de Jesús vamos a escuchar esa parte muy interesante te ayuda a entregar el mensaje a los demás el arcángel Uriel tu mensaje es un mensaje divino tu investigación es obra humana que ayuda a cada persona a encontrarse con su propia divinidad es una luz certera para quienes dudan de que hay algo más que solo lo terrenal esto es lo que él me decía mientras me mostraba ese cerro con ese camino marcado este sendero que abría el trabajo el trabajo que estaba haciendo Alexis que abría Alexis a través de su trabajo que también le dice Alexis mientras escribías ellos los maestros y arcángeles te tomaron la mano escribían ellos mismos a través de tu mano yo vi como ellos estaban detrás de Alexis mientras él escribía y le hablaban al oído le decían que escribir y veía como Alexis escribía y como que la mano de estos seres se encarnaba en la mano de Alexis para escribir a través de él y para que pusiera lo que tenía que decir en los libros también Uriel me decía él Uriel decía que Alexis tiene la misión de marcar y abrir a los demás el camino hacia la espiritualidad y que Uriel había ayudado a Alexis a entregar este mensaje a los demás que es un mensaje divino transmitido a través de una investigación que es obra humana y que ayuda a las personas a encontrarse con su propia divinidad y que es una luz certera para muchas personas que dudan de si hay algo más que lo terrenal luego de estos mensajes en ese momento no sabía si me estaba creyendo si yo estaba diciendo no sé cosas que tal vez a él no le hacían sentido pero ya me me entregué finalmente la experiencia y y le comenté todo lo que que yo escuchaba y veía y luego el arcángel me dice dile a Alexis que me pregunte lo que él quiera yo sé que hay algo que él me quiere preguntar y y que lo haga nomás y Alexis me pregunta sobre Jesús me pregunta quién es Jesús qué es Jesús y en ese momento yo siento dentro de mí espiritualmente y físicamente una sensación de amor infinito de de paz de tranquilidad yo creo que una sensación de las más lindas que yo he sentido en mi vida me caía en las lágrimas mientras le comentaba y me hablaba Uriel de que Jesús estaba en todas las cosas vivas en la naturaleza en el viento que estaba dentro de cada persona que estaba fuera de las personas que era todo finalmente todo lo que está vivo es lo que llamamos Jesús mis creencias personales no no sé si tenga que ver tanto con con lo que yo le transmitía el mensaje que le transmitía pero cuando yo se lo respondí lo sentí como en cada parte de mi ser como algo muy verdadero y una sensación incluso física de bienestar de tranquilidad yo creo que solo se compara tal vez cuando mi hijo me da un beso o como algo reconfortante como algo profundo pacífico maravilloso esa sensación fue muy muy bonita y muy impactante quedé muy impresionada con esa sensación y el arcángel me dice como aquí están y yo veo a los papás de Alexis al lado de él parado a su lado yo creo que esta parte es como la que más le impresionó a él o la que más le emocionó bueno junto con todos esos mensajes maravillosos pero es algo que para él era muy personal veo a sus papás parados al lado de él lo que yo vi fue un hombre muy alto y una mujer de estatura promedio no era ni baja ni alta estaban muy juntos así casi como que se convertían en uno de tan apretados que estaban su papá muy compuesto muy un caballero así como muy más serio más un poco más solemne por decirlo de alguna manera y su mamá agarrada del brazo de él pero así como cuando uno se va a caer casi pero aferrada a su brazo y una persona con mucha energía muy elocuente muy una persona encantadora cariñosa que movía las manos para hablar y hablaba mucho y se reía yo escuchaba que ellos me decían que estaban muy orgullosos de Alexis de que están muy sorprendidos de quién es actualmente de cómo transforma su vida la mamá me hace un comentario como muy coloquial que es como ¿y quién es este? como ¿de dónde salió este? o algo similar a eso como que no no se explica que Alexis siendo alguien como más metódico más de conocimiento concreto ahora sea alguien que está dedicado a estas experiencias como que son espirituales que que no para ella es muy impresionante ese cambio que está muy orgullosa de él que que ella sabe que es una gran persona que lo acompaña siempre que lo ama profundamente ella habla por los dos dice como lo amamos lo queremos estamos orgullosos estamos impresionados superó nuestras expectativas de lo que nosotros como papás esperábamos para nuestro hijo fue muy lindo yo soy mamá y me encantaría poder hablar así de mi hijo de verlo de esa manera como lo veía ella personalmente mi maternidad ha sido un poco con bastante desafío por decirlo de alguna manera y escucharle a ella decir eso tan bonito me emociona todavía recordarlo me dice mira cuando uno hace bien las cosas como papá o cuando los papás lo que me quiso transmitir siento que fue como que cuando los papás amaban a sus hijos y se dedicaban a sus hijos esto era el resultado o sea era como casi que está poniendo a Alexis de ejemplo de hijo ejemplar por decirlo de algún modo de estar orgullosa de él y ese mensaje fue muy lindo y ella era así hablaba y movía los brazos y explicaba cosas y no se soltaba de su marido así los dos abrazados y el papá de Alexis movía la cabeza y sí sonreía pero no con una sonrisa tan grande como la de ella que era más mucho más expresiva que él bueno y le relato a Alexis todo lo que me dicen como ellos están como que casi mezclado su espíritu como que si fueran una misma persona y este tema de estar agarrada del brazo me llamaba mucho la atención me dice también la mamá de Alexis como no necesitamos cuidarlo él no necesita que yo lo cuide porque mira y me mostraba así como está demasiado protegido porque tiene ángeles espíritus maestros o sea como que su rol de papás ya no era cuidarlo ni protegerlo ni acompañarlo sino que ellos estaban como observándolo y disfrutando sus logros muy orgulloso bueno ahí es muy lindo lo que ella dice esto es el arcángel que nos ayuda y a mucha gente no es que a uno a mucha gente nos ayuda también Kardec dice que los espíritus están siempre con nosotros voy a leer algo de Kardec cuando habla de los seres espirituales porque ojo un espíritu no es ese el diablo que está ahí o ese que anda en el cementero espíritus somos todos espíritus somos nosotros que estamos dentro de un cuerpo y los que andan desencarnados no se olviden de ese detalle y los guías son los de mi menor de los espíritus superiores ángeles arcángeles y serafines no es que están por ahí la oscuridad si nosotros también si nosotros tenemos un accidente automovilístico nosotros quedaríamos vagando cuando el cuerpo queda acá y queda en nuestro alma o espíritu y el perispíritu o cuerpo están vagando entonces nos ven los vivientes nos ven pasar dice los espíritus siempre están entre nosotros dice Kardec en su obra están entre nosotros a nuestro lado se rodean con nosotros pueden ver todo lo que hacemos porque nos rodean sin cesar conocen a menudo incluso aquello que quisieras ocultaros a vosotros mismos no podéis ocultarles ni vuestros actos ni vuestros pensamientos es decir cuando estás siendo infiel con tu esposo o con tu esposa ellos están alimentando eso y te están viendo por ejemplo cuanto más a solas os creéis tenéis a vuestro alrededor una multitud de espíritus que os ven los hay constantemente a vuestro lado su influencia es mayor de lo que creéis porque a menudo son ellos quienes os dirigen por eso ojo con las emociones como la rabia la pena estas popularidades o los consumos de droga alcohol, tabaco porque os dirigen y termina diciendo están en todas partes y a nuestro lado nos ven y se relacionan con nosotros sin cesar y conforman una población invisible que se agita alrededor nuestro es decir siempre están ahora mismo nos están acompañando lo que pasa es que no nos vemos si hay alguno viviente entre nosotros entre los presentes ahora sabe lo que estoy diciendo me están acompañando a mí nos están acompañando a ustedes pueden estar sus padres sus abuelos alrededor acá porque cuando se habla de esto también se genera una vibración de luz y a veces vienen a escuchar a veces no saben porque están vagando y a veces vienen nuestros seres queridos también pero como dice otro pensador vivimos somos habitantes de la superficie terrestre por lo tanto somos superficiales porque queremos más en lo concreto vamos a entrar ahora en el tema que no pasa mucho que es el tema extraterrestre que va a ser parte de mi segundo libro vamos a escuchar unos breves videos en honor al tiempo nos queda un poquito luego las preguntas porque sé que este tema es apasionante y a mí me apasiona también pero me gusta compartirlo recuerden que es parte de lo que yo he encontrado porque de joven yo tengo una familia que le gusta leer que investiga es parte de mi investigación nada más que en vez de seguir el método científico seguí el método metafísico y es lo que se volcó en la primera parte de este libro que está acá ¿cierto? ¿no? esta es la versión la versión chilena ¿no? y lo giro que es muy bonita estructura debo decir que la versión argentina que hay una luna hay una pequeña diferencia que es esta es la versión argentina que la pueden buscar en Amazon Busca Libre Argentina Busca Libre Chile pero en la versión argentina en la contraportada aparezco en una foto con Brian Weiss ahí ¿no? que fue ahí una idea de la editorial argentina pues se la pueden ver cuando estamos en el Omega Institute en Nueva York a media hora del pueblo de Wustock donde se hizo ese recital de rock de los años 60 ahí estuvimos en una zona en un lugar como Campeste hermoso ¿no? con árboles con lagunas y ahí teníamos las clases con el doctor Brian Weiss Alex te cuento que tu libro ya se encuentra en la biblioteca del Omega Institute en Nueva York donde hace clases el doctor Weiss aprovecho de invitar a los amigos para que puedan acercarse a ese lugar y puedan acercarse a la biblioteca y así también poder leer tu libro un hermoso y mágico lugar seré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuve una experiencia con los arcturianos, ella sin conocer ni siquiera el concepto y yo tampoco, ni siquiera la palabra. Y tuve una experiencia y brevemente vamos a escuchar lo que ella nos cuenta que después lo pueden buscar en reacciones.cl y ver la idea completa. Vamos con ella. Y yo llegué a otro lugar que no es de este mundo, no sé si serán o habrán universos paralelos seguramente, en donde habían otros seres que eran energías también de muy alta vibración. Y ellos me transmitían que eran seres de un planeta o estrella, no sé, que son los arcturianos. Más allá de las pléyades, yo jamás había escuchado de ellos ni de ese nombre. Y de hecho Alexis escribía todo esto que yo iba transmitiendo. Y ellos me transmitían que en el fondo debíamos despertar, ayudar a despertar a la mayor cantidad de seres humanos. Porque la Tierra estaba en un proceso de ascensión hacia la quinta dimensión y que éramos parte de la Tierra con ella. La Tierra también siente, sufre, igual como nosotros. Entonces era importante conectarse para poder ayudar a la Tierra a esta ascensión, que es lo que yo creo que es el proceso que estamos. Bueno, fue una cosa maravillosa. Después de esta, estoy resumiendo mucho porque yo sé que no puede ser muy largo esto. Lo que quiero transmitir es que fue una experiencia mágica, muy sanadora, porque desde ese día estoy mucho más conectada con lo divino, con lo espiritual, con los maestros, con Jesús, con los ángeles. Y eso a mí me genera y me transmite armonía, tranquilidad, me siento muy protegida, me siento más feliz de lo que era. Bueno, hasta ahí llegué, que estaba muy interesante, porque pueden buscar el testimonio de Verónica, ¿no? Ahí en mi página web está completo, ¿no? Una experiencia, Vero lo sabe, ¿no? Tenía este conocimiento y, bueno, desde ahí yo sé que hay un despertar que ha sido muy lindo para ella. Y en este camino, como ella bien dice también en el testimonio completo, como unir la parte más material, más lógica, más comprobable con la parte más metafísica. Y eso es si estamos en un mundo que es dual. No tenemos que creer que todo es racional y todo es concreto, sino que integrar la otra parte. Cuando me preguntan a mí, pero usted ya no es el psicólogo de antes, que hacía clases en la universidad, sigo siendo el mismo, nada más que complemente con esto otro. Lo uno no anula lo otro, lo que uno hace es ensanchar el conocimiento y desde allí ayudar a un paciente. Si una persona me pide, por ejemplo, que ha sido un test de inteligencia, bueno, la pico un test de inteligencia porque es lo que requiere. Pero si queremos sanar, que ha sido la crisis de pánico, usamos el otro camino, la parte más metafísica y espiritual. Vamos a escuchar un siguiente testimonio de una persona que está presente hoy día, que se conecta con Mintaka. Nunca habíamos escuchado la palabra y que es una de las tres varias. Ella tuvo una experiencia de percibir un ovni cuando era niña, junto a otras familias primas y tía, no estaba sola. Y luego ahora vino a los treinta y tantos años y escuchen lo que ella cuenta. Vamos a escucharla a ella, que está presente también hoy día con nosotros. De eso quiero comentarles una experiencia que yo viví a los doce años en Rancaba. Estábamos en la casa del pololo de mi prima y al salir del patio había un ovni inmenso. A cinco metros de nuestra cabeza, luego se fue hacia el frente, muy cerca, más o menos siete, cinco o siete metros, de lo que recuerdo. Era precioso, nunca sentí miedo, estaba lleno de luces, era entre negro, plateado. Y mi prima fue adentro de la casa para sacar una foto. Hace tiempo había unas cámaras súper antiguas con rollo. Y justo cuando llegó ellos se habían marchado. Ahora les voy a comentar lo que pasó en la sesión. Estaba acostada, Don Alex siguiando la regresión, y aparecen unos seres que decían que venían de un lugar que se llamaba Mintaka. Yo les preguntaba, ¿Mint cuánto? Mintaka con K. Nunca había escuchado esa palabra. Pensaba que era producto de mi imaginación. Los seres que habían en ese lugar eran como en forma infinita, como palitruque, muy luminosos. Era un lugar donde se veía, yo veía el cielo y muchas estrellas y el lugar que había mucha agua. Y ellos decían que yo pertenecía a ese lugar. Y que ellos estaban para ayudarme. Yo les pregunté, porque yo siempre cuando cerraban los ojos tenía una visión como de unos ojos extraños. Y me decían que eran ellos, que siempre estaban conmigo. Fue de verdad muy impresionante. Pero siempre pensé que era producto de mi imaginación. Y al terminar la sesión comenzamos a googlear con Don Alexi. Y quedamos impresionados porque esta palabra existe. Es una palabra árabe que significa para cinturón. Es una estrella gigante azul. Es una banda formada por estrellas alineadas. Las llamadas tres marías. Nosotros quedábamos así como, ¡qué impresionante! Y me hacía tanto sentido que lo relacioné con lo que yo vivía a los 12 años. Con el óvni que vi que era maravilloso. Y que fue bueno que no lo vi sola. Porque todos pensarían que estoy inventando, que estoy loca. Pero fue así. Y yo lo viví. Y lo vi. Y de por sí la gente no cree en lo que vi, pero no lo vi sola. Fue de verdad muy impresionante. Impresionante. Bueno, ahí escuchábamos la experiencia de ella que está presente ahora. Está escuchando delante de vi cuando abrieron las cámaras que estaba ahí. La experiencia de Mintaka. Yo nunca lo había escuchado esa palabra. Tampoco Gina, que es la amiga que lo vivió. Y que tenía que ver con esta experiencia extraterrestre que vivió cuando joven. Porque mucha gente piensa que todos los extraterrestres tienen que ver con los reptilianos, con los grises. Pero hay toda una población de eso. Cuando uno estudia, cuando yo estuve con Sixto Paz, aprendiendo sobre eso, me di cuenta que hay toda una población. Y cuando me entrevisté con Luis Jú Rivas. Un espírita peruano que vive en Brasil. Estudioso del tema de Kardec, que tiene una mediunidad que la presta gratuita y escribe libros. Lo entrevisté cuando vino a Chile en diciembre. Y hablamos de los doce siglos de oscuridad en la Tierra hasta el siglo VI. Y después, perdón, de luz. Luego los doce siglos de oscuridad. Y luego viene la etapa de expiación y regeneración. 180 años desde 1870 más o menos. A la fecha de 1860. Hasta el 2050, la etapa de expiación y prueba que estamos viendo. Y luego viene, en 2050, la etapa de regeneración. De acuerdo a los libros de Chico Xavier. La Tierra se está regenerando. Y todos los que encarnaron en la Tierra alguna vez. Esclavos, la gente antigua. Los seres que pasaron por acá haciendo bien o mal. Tienen la última oportunidad como armas de encarnar en la Tierra. Desde 1860 más o menos, en 2050. Si no hacen el bien, como demandan las leyes, el amor, el perdón, la caridad, la justicia. Cuando mueran o desencarnen, van a habitar zonas umbralinas. Van a ser trasladados a zonas umbralinas. Donde no llega la luz del sol. Desde la Primera Guerra Mundial, decía Luis. Ya están siendo trasladados. Gente que hacía el mal. Fue la pregunta cuando le dije. ¿Por qué hay tanta delincuencia en las calles, Luis? La gente me pregunta eso. Una pregunta concreta del día a día. Y me dijo porque todos, todos los antiguos, las antiguas almas buenas y malas volvieron a reencarnar en la Tierra. Hasta el 2050 se está limpiando el planeta. Y esa es la forma de limpieza, ¿no? Para lo que trajo Jesús a la Tierra, que está guardado en el corazón, se reactive y la gente del bien, los espíritus del bien, queden habitando la Tierra. Eso es lo que explicaba. Yo le decía, pero la iglesia dice que Jesús, o sea, va a venir, la segunda venida, se van a abrir los cielos. O los buenos espíritus van a ser sacados y va a estar la gente oscura y mala. Y al 666 va a gobernar. El Mesías que es al revés. No es que te saquen físicamente, sino que tras la muerte eres trasladado como espíritu. Sabiendo que somos cuerpo, alma y perispíritu. Haz unas umbralinas para empezar de nuevo todo el proceso evolutivo, ¿no? Donde no llega la luz del sol. ¿Y de qué dependa? De ti, de que vives bien, de que hagas el bien, de que seas buena persona, ¿no? Y ahí decía que los hermanos extraterrenos iban a comenzar a aparecer en forma gradual, desde muchos años atrás. Antes era que la prensa decía, hay un ovni, los investigadores no hacen una luz. Ahora se conectan a través de la meditación, se conectan a través de las regresiones, se conectan a través de las visiones. Y se están dejando bien ver por todos los lugares de la Tierra, que se supone que son nosotros mismos, pero más evolucionados. En mi libro hay un niño, el niño sonámbulo, dice, yo le pregunto, ¿quiénes son los extraterrestres? Somos nosotros mismos, pero más evolucionados. Y le pregunto, ¿son buenos, son malos? Me dicen, son buenos porque son de Dios. Y todo lo que es de Dios es bueno. Entonces el tema se amplía. Por eso están pasando todos estos movimientos, los ciclones en la Tierra, la activación de los volcanes, por este remesón que está viviendo y por la energía Kundalini, que se vino, ¿cierto? Desde la zona de los Imarayas, hacia la zona de Sudamérica. Entonces se está activando también la glándula mineral de las personas, la gente está haciendo terapia alternativa, flores de bach, la gente es más vegana, ¿me entiendes? Hay toda una búsqueda también del ser interno. Hay una moda también, hay una moda, se empieza a vender la espiritualidad también. En fin, pero están pasando cosas acá y depende de cada uno de nosotros. Entonces los hermanos extraterrenos se están dejando ver. Y ojo, ¿por qué son deformes? ¿Por qué tienen los ojos así y según nosotros son feos? ¿Por qué es el perispíritu que toman del fluido de la dimensión donde le corresponde? ¿Qué dirán ellos frente a las mujeres hermosas o los hombres hermosos de esta tierra? ¿Los encontrarán bonitos? Depende de la percepción también de cada dimensión y del fluido que se toma de cada dimensión. Lean, estudien a Kardec, estudien los libros de Chico Xavier, y van a encontrar muchas respuestas como lo he estado haciendo yo estos últimos años. Vamos a escuchar una última experiencia de un ingeniero en el alimento que dio una experiencia con las playas y se encuentra con un ser femenino en las playas y le dicen que van a tener que venir a encarnar a la tierra y por el ver o el olvido se van a olvidar de todas las experiencias anteriores. Escuche lo que dice este ingeniero. En esta experiencia logré visualizar, comento que esto puede parecer un poco loco, pero es lo que yo viví y se lo voy a traspasar, apareció un... o sentí, me empezaron a comunicar y vi imágenes de una mujer vestida con unos trajes apretados, muy dorados, que me entregaba una información que era de otro planeta, que pertenecía a las playas. Me comentó que yo también pertenecía a las playas y me llevó a una ciudad. Me mostró una ciudad hermosa, llena de luz, de colores celestes, luminosos, brillantes. En esa ciudad ella me mostró una gran cantidad de niños, y me mostró que yo era uno de ellos, que estaban destinados a una misión específica, principalmente con la Tierra. Íbamos a venir a la Tierra a entregar un mensaje de amor, pero lo íbamos a olvidar absolutamente todo. Iba a quedar borrado nuestra mente, a pesar de que ellos siempre iban a estar con nosotros. El mensaje era principalmente que nosotros íbamos a estar... íbamos a ayudar a lograr limpiar la oscuridad que en este momento hay en el planeta. Son muchos los niños que están internados de distintos planetas que vienen acá. A lograr entender qué es el amor, lograr enseñar, explicar y traspasar el sentido de la emoción del amor, de poder unirnos en esta emoción. Al sentir o al escuchar todo este mensaje, la verdad es que la vibración o lo que yo sentía o mi emoción fue muy intensa, y logré hacer un cambio en mi visión de la percepción de lo que puede suceder en otros planetas, y de que realmente tenemos que unirnos. Hay una forma y la única forma de unirnos es a través del amor. Interesante y bonita la reflexión con la que termina ella, ¿no? La única forma de unirnos es a través del amor. Cuando entrevisté a Luis Hu decía, y que el día de mañana la única religión en la Tierra sea la religión del amor. No importando los dogmas, ni queriendo que esta sí tiene la razón, la otra no. El templo es nuestro cuerpo, ¿no? Y la vibración del amor está dentro de nosotros, en la centella divina, a través del mensaje que trajo Jesús a la Tierra. Y esa es la segunda venida, que se reactive esa centella que está ahí, que dejemos, y como vibrando bien, dejando la envidia, la rabia, siendo cariñosos, siendo generosos con el otro, amando al otro como a ti mismo, ¿no? Y ahora vamos a entrar en la última parte con el tema de las almas perdidas. Quiero leer algunas reflexiones de Kardec, que dice, por ejemplo, que tras la muerte del cuerpo físico, las categorías sociales pierden toda vigencia. Ojo con la riqueza y todo eso, porque son karmas muy difíciles. Todo es karma, todo, la pobreza igual. Y dice, la fortuna, el que más haya recibido, más le será exigido. Y no hizo caridad, sino de amor ni perdón, ¿no? El perdón, decía Gandhi, mantiene en equilibrio el universo, ¿ok? Y otra reflexión que plantea también Adam Kardec, que es un espíritu superior, decía que en nuestro vecino o en nuestro empleado podemos encontrar un espíritu con el que tuvimos lazos de sangre en vidas pasadas. Por lo tanto, trátalo bien a tu vecino o a tu empleado. Lo que pasa es que tenemos un velo, el velo del olvido, y se nos olvida. Y una reflexión muy interesante por la vanidad del ser humano, Kardec dice, la mayoría de las personas, lo que honran a los antepasados son sus títulos, la jerarquía y la fortuna que tuvo. Sin embargo, se avergonzaría de descender de un honrado zapatero. Que es una muy linda reflexión, ¿ok? No importa los títulos, importa la vibración del amor, de la buena persona que está detrás. ¿Ok? Y también dice que Dios permite que haya huérfanos para que le sirvamos de padres. Porque cuando hay un niño huérfano hay un alma que viene a aprender. A lo mejor hay un niño que abandonó hijos en otra vida. Y nuestra misión es recrearnos y generarnos a ellos como darles amor, ¿no? Dice que cuando hay un niño que es rebelde y todo eso, hay un niño ahí físicamente, pero hay un espíritu antiguo que viene ahí seguramente no portándose muy bien. Y ojo que las almas viejas, que es lo que siempre me preguntan, no es el alma que tiene más experiencia. El alma vieja es el alma que menos ha aprendido. La que repite el curso. El viejo del curso, cuando estamos en el quinto grado y tenemos, no sé, siete años y hay uno de doce años y quince años sentado entre nosotros. Esa es el alma vieja que viene repitiendo, el que no entiende el perdón, el amor y la caridad. Esa es el alma vieja, no es el viejo más experimentado, como piensa la gente. ¿Ok? Vamos a entrar en el tema de las almas perdidas. Vamos a escuchar los últimos audios sobre almas perdidas pegadas en personas. Esa ser que uno ve en la casa, esa sombra que pasa, o cuando consumo tabaco, alcohol, marihuana o cocaína, ese ser que yo siento que está ahí, pero que no lo veo y creo que lo estoy imaginando, son desencarnados que se acercan por ley de afinidad. Porque en el cuerpo astral tienen el mismo vicio que tenían en vida. Si le gustaba el alcohol en vida y murió un accidente, quiere beber alcohol. Si le gustaba el tabaco, quiere tabaco. La marihuana, la cocaína, en fin, lo que sea. Pero se amplifica el deseo al estar desencarnado de consumir. Y no puede tomar un vaso de alcohol, ni prender un cigarrillo, etc. Obviamente porque está en un mundo invisible. Pero ¿qué sí puede hacer el desencarnado? Lo explica el equivalión. Por ley de afinidad, por magnetismo, por polaridad, se le puede acercar vibratoriamente a alguien que en vida consuma tabaco y alcohol. Taca, 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 y se le pega al aura. Por magnetismo. Por ejemplo, si de 1 a 100, este vibra en 7,5, porque le gustaba ese tipo de consumos, y al que está vivo vibra en 7,5 porque consume lo mismo, se le acerca. Y se le pega al aura. Y no entra en el cuerpo. Nadie entra en el cuerpo. Se pega al aura. Porque el aura es un campo magnético, vibratorio, como un cable de corriente, pero a menor escala. Entonces, si en un país necesitamos voltaje de 220, tiene que haber un conector en 220 para que se haga el camino de esa luz. Si tiene 110, necesitan 110. Entonces, si vibramos en 7,5, encarnado va a haber alguien que en 7,5 le da esa visión, esa sensación o esa escala del consumo que tiene. Así lo mismo los cuadros de rabia, así los cuadros de pena y desesperación. Son frecuencias vibratorias y se nos pegan y se alimentan de la rabia. Mucha gente dice, yo soy de carácter fuerte. Esa persona está invadida de desencarnado. A mí nadie me manda. Yo grito y mando en la casa o golpeo a mi señora. O yo soy una mujer que golpeo todo y mando todo. Tengo un carácter. Esa persona está invadida de desencarnado. Lo que pasa es que no nos ve. Y se alimentan de eso. Que nosotros supiéramos que si pudiéramos echar un spray en un lugar hacia donde está todo el mundo bebiendo, saldrían arrancando. Se diría una terapia hecho. Pero como el ser humano dice, ven para creer. ¿Cómo comprobamos que esto es verdad? Y creemos que el método científico, en el fondo preguntamos eso porque es cómodo, porque nos da miedo. Entonces es más cómodo creer que no existe, que lo imaginé, que la corriente de aire movió la cortina, entonces no hay nada acá. Porque eso nos da tranquilidad. Pero hay todo un mundo paralelo porque todos somos espíritus. Y el planeta Tierra es un planeta espiritual. Es un planeta espiritual. Estamos nosotros que tenemos cuerpo. Todos los que me están escuchando, lo sepan o no, y están los desencarnados. La estadística mundial dice que en el planeta Tierra hay alrededor de 8.000 millones de personas vivas en este momento. Casi 8.000 millones. En un libro hace 40, 60 años, Chico Xavier decía, le decía un canalizador, que en el planeta Tierra había 20.000 millones de almas. O sea, hace 40, 60 años. Saquen la cuenta. Si eso es real, que hay 20.000 millones de almas, y ahora la estadística mundial dice que hay 8.000 vivos, pregunten cuándo andan vagando. Saquen, resten, súper resten, 20.000 menos 8.000. ¿Cuántos andan alrededor de nosotros? Está lleno. Está lleno por todos lados. Lo que pasa es que está en una frecuencia vibratoria. Y a veces vienen a la sesión y piden ayuda. Los obsesiones simples. Y piden ayuda. Y a veces me echan garabatos. Y a veces me piden ayuda. Y muchos niños andan vagando, que fueron martirizados hace muchos años, hasta soldados antiguos. Hay gente que ha hablado en otro idioma, en italiano, en sueco, en alemán. Gente que nosotros no se vivimos porque empiezan a canalizar. Como decía Siglo Paz, vivimos en un universo sin límites. Nuestro único límite es la ignorancia. Vamos a escuchar un caso de una chica que le sacamos unos desencarnados que vivían en su casa. Vamos con ese video. En donde cuando yo era niña había un pasillo que yo al pasar por ahí me provocaba escalofríos. Y siempre escuchaba a mis primos o a algunos de mis parientes que se quedaban en la casa decir que en la cocina se les aparecía una sombra. Y esta sombra era un hombre de sombrero y que siempre les mostraba una sonrisa. Resultó ser que en la regresión estas almas aparecieron, estas almas se hicieron presentes. y lo único que ellos querían era ayuda para poder partir a otro plano, para poder descansar. Uno de ellos, el del pasillo de mi casa, nunca me dio la cara, pero sí pedía ayuda para poder partir. El otro, que era el de la cocina, él me pedía perdón a través de unas preguntas que les hacía Alexis. Él me pedía perdón porque decían que ellos disfrutaban o él disfrutaba al verme a mí sufrir con las crisis de pánico, al verme a mí, digo, angustiada y pedían perdón. Resultó que ambas almas estaban adheridos a mí y cada vez que yo sufría una de esas crisis, ellos se sentían felices y ellos lo disfrutaban. Bueno, Alexis también les preguntó si querían partir. Ambos dijeron que sí y luego de unas oraciones de un momento muy bonito, muy tranquilo, ellos pudieron partir. Previo a esto, cuando ellos aún estaban acá, yo sentía la misma sensación de cuando me daban las crisis de pánico que era el adormecimiento desde la mollera hasta la planta de los pies, en donde yo pensaba que me iba a morir, en el momento de la regresión viví la misma sensación, el mismo ahogo sentí y el mismo momento de sentir que me moría en realidad. Cuando ya estos seres pudieron partir luego de estas oraciones, luego de este momento muy tranquilo, avanzamos otro poquito en la regresión, ayudamos a otra alma también que estaba conmigo, que siempre me acompañaba, pero también quería ayuda, también quería partir a la luz y esta alma había estado en otro lugar en donde yo trabajaba. También hicimos una oración y la ayudamos a partir con su autorización porque eso era lo que ellos querían partir, estar tranquilos, poder descansar. Terminando la sesión y la verdad es que en el mismo instante yo sentí un alivio tremendo, me sentí libre, me sentí liviana, puedo decir que volví a nacer porque mi vida desde ese día es otra. Ya no he vuelto a tomar medicamentos de ningún tipo, ahora puedo salir de compras, puedo ir a ver a mis papás, puedo dormir, cosa que no hacía hace mucho tiempo y puedo tener una vida normal. por lo tanto para mí haber vivido esta experiencia fue algo maravilloso, algo que cambió mi vida, tanto así que mi hija más pequeña al día siguiente de la regresión me dijo mamá ¿qué acaso fuiste al médico? ¿por qué ella está sana? Ella me hacía preguntas porque ella siendo pequeñita se daba cuenta de que yo estaba enferma y siempre fue un apoyo para mí aquí en la casa. entonces haber vivido esta experiencia de la regresión para mí fue una sanación tanto espiritual como física me ayudó en muchos sentidos y la recomiendo no al 100% al 1000% porque quien decida realizarse una regresión va a experimentar un cambio de vida total va a dejar atrás muchas situaciones que uno desconoce que son parte de las crisis de pánico o son parte de otras patologías de otras enfermedades que a uno no la dejan vivir tranquilo bueno solo ponemos un fragmento para obviamente poner en honor al tiempo ustedes pueden buscar en la página web están todos estos testimonios completos y compartiendo me dicen que parece que está la chica que dio este tiempo está presente ahora así que le mando un saludo por las generosidades también de contar este tipo de experiencias allá la veo Ingrid Ingrid ahí está la persona que vive en Calama en el norte de Chile así que un saludo para ella que está ahí y esto es importante porque así el testimonio lo dan las mismas personas que lo han vivido no lo hice uno como teléfono es algo que yo encontré que yo no sabía que era posible porque estaba limitado a la capacidad racional que tenemos cognitiva que tenemos la mayoría de los que tenemos formación universitaria que queremos solamente lo medible el año pasado vivieron por ejemplo tres médicos a verme y los tres en diferentes momentos escéptimos y los tres tenían entidades pegadas una por su visión al alcohol otro una mujer porque manejaba a alta velocidad la doctora por la carretera y se le pegó un desencarnado que había muerto por alta velocidad por chocar en su vehículo en su coche por una carretera de Santiago y el tercero dijo no esto no es posible cómo va a ver esto cuando apareció la sesión él fumaba le gustaba al doctor este fumar apareció un hombre viejo con bigotes charros decía como esos bigotes hacia abajo y que decía que fumaba a través de él y que lo usaba para fumar y al final este doctor habló en una lengua antigua durante 5 8 minutos cuando mi mamá me dijo no puedo creer lo que pasó bueno tenía algo pegado yo pensé que eso no existía claro porque no nos vemos está en el marco del mundo invisible a nuestros ojos los átomos más finos y el año pasado también vino una psiquiatra esto lo conté en una entrevista y ella cuando chica sus padres se separaron y sintió el abandono del padre porque tenía un vínculo amoroso muy fuerte con el padre y sufrió mucha pena a los 5 años y de pronto en la sesión esta mujer de sobre 50 años psiquiatra ella escéptica muy apegada a los fármacos a los químicos empezó a hablar como una niña así como una niña de 4 años empezó a hablar y se presenta a través de ella una niña que había muerto en la calle por pena que no tenía padre y madre y por la afinidad de la pena la psiquiatra perdió a su padre y se separaron se fue al padre de la casa la misma frecuencia vibratoria de la pena hizo que se acercara a esta niña estuvo más de 50 años adherida a ella y no tenía idea hicimos una oración y la llevamos al camino de luz las llevamos de vuelta a casa cuando terminamos dijo no puedo creer esto es real claro si están pegados yo puedo tener algo pegado cualquiera si es un tema de vibración no por saberlo es que uno está por sobre eso hay que estar en una buena frecuencia entonces yo le decía viviste lo mismo que viven tus pacientes esquizofrénicos porque ella trabaja en un hospital público donde hay gente con problemas psiquiátricos viviste lo mismo que viven sus pacientes esquizofrénicos que escuchan voces que ven seres pasar por ahí y que tú creías que el neuroléptico o el medicamento lo debe anular sin realidad pero no tiene esquizofrenia era un desencarnado pegado a tu aura me dijo ella pero podrías dar una charla tú y asum para los psiquiatras del hospital y para qué le dije yo si voy a chocar contra una barrera de escepticismo el despertar es algo personal ah me dijo si tienes razón porque ellos no creen en nada estás contenta ahora porque lo viviste y quieres que todo el mundo como cuando uno está nuevo en algo quiere que todo el mundo sepa la buena nueva pero es un proceso personal vamos a escuchar un audio muy breve de 50 segundos de una chica que vino a verla hace un tiempo y se vino temprano desde Santiago hacia Viña del Mar y como hay playas en Viña del Mar se fueron con sus padres a la playa se fueron a la playa un rato a hacer la obra y luego salieron para acá y resulta que al llegar se conectó una persona que había muerto en la playa ahogada y se vino con ellas en el coche hacia donde yo atiendo esa mañana con sus padres decía que el perrito había un perrito que miraba el mar y el coche el mar y el coche y que le mostró como estaba lleno de desencarnados el mar gente que muerta ahogada gente en los barcos dice que es impresionante dura 50 segundos escúchale a esta niña que cuenta lo que ella percibió hola buenas tardes quisiera contar la experiencia que tuve ahora con mi regresión a mi me siguió un alma para acá en camino a mi regresión y lo que ella me quiso mostrar es que ella había fallecido en el mar ella se seguía sentando enfrente de la playa porque a ella le gustaba mucho el mar y también decía que podía ver almas muertas vagando en el mar nadando flotando o hasta incluso en los barcos que ella me guió a ver las imágenes y era impresionante contar así que eso les quería contar un poco sobre mi experiencia era impresionante dice ella aquí no hay muchos detalles pero yo que estuve presente en la sesión y vienen a pedir ayuda no es el diablo que nos asustan porque la iglesia dice no la mejor la mayor maldad del diablo es hacer creer que no existe son nuestros hermanos claro hay seres oscuros también como los delincuentes que andan vagando pero de repente puede haber un buen vecino que usando la calle tuvo un accidente automovilístico y su alma y su peor espíritu quedaba vagando hay de todo eso es importante tenerlo claro vamos a escuchar un testimonio y ya estamos llegando a la parte final para que luego hagan las preguntas de una mujer ingeniero bien escéptica que estuvo en una charla que yo di hace unos años estuve escuchando un seminario y yo dice yo hago un seminario en octubre voy a hacer un seminario que es un sábado y domingo en la tarde los que quieran participar tiene un pequeño valor que es para financiar los libros que vienen y estuvo en un seminario y después vino a sesión y se encontró con un niño con el alma perdida un niño que dice que es como un troll troll estos muñecos como de pelo largo que se reformó en un niño y que se lo adhirió en un motel en estos lugares donde van a tener intimidad sexual con otras parejas escuchemos el testimonio que en esos lugares de baja frecuencia está lleno y dice que lo ven tres seres de luces como velas que lo miraban con amor y no lo enjuiciaban pongan atención a lo que dice esta persona para ser un ingeniero que soy bastante cuadrada es algo que estuve buscando hace un par de años porque quería sanar ciertas cosas que sabía que venían de otras vidas me encontré con una luz negra que se transformó en una imagen en una imagen que parecía como un niño chico en un principio y después se transformó como en un troll y era una imagen era un alma perdida un alma perdida que venía de otras vidas esa alma perdida se conectó con nosotros esa alma perdida venía pegada a mí se había pegado a mi estómago y a mi parte sexual es un alma que yo me pegué en un motel él mismo lo dijo así que también les digo que tengan cuidado cuando visiten esos lugares porque a veces nos podemos encontrar con cosas que no sabemos que están ahí y que viven ahí porque ahí no hay amor hay sexo y cuando uno vive periodos de su vida en que hay más sexo que amor puede llegar a esto él mismo nos dijo que habían tres maestros tres maestros presentes aquí con nosotros en formas de velas de luces que brillaban mucho y que también le tenía mucho respeto a él porque no lo enjuiciaban lo miraban con cariño y eso a mí me llamó mucho la atención porque él buscaba también la forma de poder salir salir de la penumbra en que estaba y gracias a Dios lo sacamos sacamos de mi cuerpo y hoy día debe ser un alma que ya no es oscura que ya es de luz bonito detalle el que ella dice el tema de esto es que lo miraban con amor y no lo enjuiciaban es decir no hay que echarles garabatos ni insultarlos como dice el saber popular échale garabatos y se van a ir lo que hay que hacer es una acción de oración de amor y te van a asistir para que salgan una puerta y ellos vayan donde le corresponde yo le he preguntado a dos desencarnados la gente popularmente dice que si te echan garabatos tú en un lugar te vas a ir porque vete acá y lo insultan y te vas a ir de ese lugar ¿qué haces tú cuando te insultan? ¿y sabes lo que me dicen? nosotros le echamos garabatos de vuelta pero no nos escuchan así que ojo por eso y ojo que si el desencarnado es muy grosero en su hablar como la persona que le está insultando puede generar una frecuencia vibratoria de luz un magnetismo una afinidad y se te puede pegar y te lo llevas para tu casa ojo que en ese detalle ¿ok? en los bares está lleno de desencarnados Ramatiz dice que esto va a salir mientras es el libro en los desencarnados los ricos que murieron y los pobres se juntan todos como en una masa como en una pandilla los que bebían el elegante whisky dice los que bebían aguardiente da lo mismo desencarnados tienen sed y forman pandillas que siguen siguen al veodo en los bares se meten en su pensamiento por eso las conversaciones de bares no son no son muy altruistas ni muy intelectuales ¿no? el lenguaje baja y se alimentan deledor de las jarras del tabaco en fin y no los ven incluso provocan discusiones en la casa con la esposa con los hijos para que ese señor salga de ahí y se encuentre con otros que también tiene problemas y se ponen a hablar en la calle y tienen problemas en la casa y vamos a beber vamos a beber y van a solucionar e influyen en el pensamiento y se van porque te usan como vasos vivos dice Ramatiz como vasos humanos y te usan como incinerador humano para fumar lo explica se lo voy a explicar en el tercer libro pero como no los veis tú crees que no es posible incluso él dice que en muchas ocasiones estos seres cuidan al veodo que va por las calles que va por las calles borrachos lo ayudan a cruzar puentes carreteras donde pasan muchos vehículos autos camiones laderas o lugares así como donde pueden caer al vacío y despiertan durmiendo en su cama y no saben cómo en la madrugada si venían borrachos Ramatiz dicen porque ellos te ayudan con el fluido a que no te caigas vibratoriamente para mantener el vaso vivo porque a través de uno del bebedor ellos pueden seguir viviendo lo que consumían en vida y que no está en el mundo invisible porque lo vaporizan vaporizan lo que nosotros exhalamos es interesante igual vamos a escuchar uno más estamos en la última parte una una chica una matrona joven había visto un programa donde yo estuve y quiso venir y a los años vino tuvo varias experiencias y en una vida pasada ella daba a luz a un niño y aparecía el niño nacía muerto el niño en el bosque siendo como una niña indígena y su tía de esta vida la ayudaba en el bosque era su tía la que ayudaba a dar a luz y su niño nace muerto hoy ella es matrona y su especialidad es sanar a niños que vienen asfixiados a punto de morir esa es la especialidad que justo tiene que coincidir coincide con aquello que vivió la vida pasada con un niño que nacía muerto y ella dice que tenía un amigo imaginario ¿cuántos de los presentes acá han tenido amigos imaginarios en la infancia? cuando eran hijo o hija única y jugaban sola o solo en una habitación solitaria y los papás se reían detrás de la puerta también está jugando y está jugando con su amigo imaginario escuchen lo que esta joven matrona cuenta de su amigo imaginaria que era mujer escuchemos y llegó un alma de repente un alma perdida una niña pequeña que se llamaba Clarisa que ella decía que había estado conmigo desde que era muy chiquitita como que se había pegado a mí cuando cuando tenía como 6 años que cuando fue la peor etapa de mi vida que fue cuando mi abuelta tuvo cáncer se había separado de mi abuelo había mucha depresión en mi casa y ella llegó en ese momento ya yo siempre ahora que soy grande siempre sé que tuve como amigos imaginarios cuando era chica pero ella en ese momento habló y dijo que no era un amigo imaginario que era ella que era ella que estaba hablando conmigo o sea no era un amigo imaginario uno tiende a racionalizar todo cuando crece lamentablemente pero los niños saben lo que están lo que están viendo realmente ya así que bueno Clarisa me acompañó desde ese momento en adelante pero me estaba guiando mucha energía me estaba guiando demasiada energía ella se había muerto atropellada no tenía familia y tenía una pena grande y se avanzaba a mí y me gastaba energía mía entonces bueno también habló ahí con Alexis y Alexis la ayudó a salir y la vino a buscar un amigo de ella que se llamaba Patricio ella lo describió muy claro dijo que no tenía le faltaba una pierna y tenía aproximadamente dos años más que ella y él se la llevó y se fueron y bueno después de eso la energía aumentó bastante déjenme decir ahí tiene el ejemplo que la amiga imaginaria llamada Clarisa no era imaginaria era un desencarnado que estaba adherido a ella y que jugaba con ella porque ella era hija única entonces muchos cuando tienen amigos imaginarios no es el niño que está imaginando sino que está el niño está percibiendo porque muchos niños hasta los 6 o 7 años tienen el tercer ojo abierto y logran percibir sutilezas del mundo astral muchos niños no todos pero algunos y después se va cerrando ¿cuándo? cuando viene la educación formal empezamos a aprender la matemática la suma la resta la división porque nos van estimulando todos los cordones neuronales del hemisferio izquierdo racional entonces después queremos que todo es lógico todo tiene que ser lógico o no tiene validez porque es una forma también de integrarnos al mundo social al mundo laboral el día de mañana necesitamos aprender pero nos van quitando como les digo como algo natural que tenemos nosotros que es la intuición la intuición a través del tercer ojo vamos perdiendo eso porque vamos como complementándonos y cerrándonos hacia la vida como espíritus en el mundo material el año 98 el doctor Sergio de Oliveira en Brasil diseccionó la glándula pineal humana y la sometió al laboratorio a la observación y él encontró que la glándula bueno aparte de tener varias capas en fin que no envejecía y también dijo algo que no se llenaba de flúor como dicen siempre la glándula pineal sino que encontró cristales de apatita cristales de apatita que tienen que ver con el fósforo y con todo lo que tiene que ver con la energía y la conexión como la conducción eléctrica entonces él decía en su tesis yo accedí a su tesis y la leí que el ser humano tiene una especie de antena de un antenaje en la glándula pineal porque tiene cristales y es como el router como el wifi que tiene el ser humano para conectar con el mundo espiritual a través de la meditación a través de la oración a través de la clarividencia entonces él hizo un experimento con personas que meditaban y le puso algunos electrodos en fin y en un momento en su experimento el doctor este en Brasil dice que una persona empezó a escribir que percibía a alguien que estaba parado al lado de esa persona alguien inmaterial entonces de acuerdo a los instrumentos el doctor se dio cuenta que se empezó a irradiar desde la pineal hacia la zona occipital la zona occipital tiene que ver con la visión entonces se activó la clarividencia en la persona y empezó a percibir un desencarnado interesante de algunos ejemplos que esto lo voy a mostrar en mi segundo libro todos esos estudios que me permitieron acceder a estudios científicos si se quiere y él en el año 2015 18 fue invitado a la escuela de medicina de harvard a exponer su investigación es decir la medicina ya se está abriendo a este tipo de experimentos cuando le preguntan al doctor Oliveira ¿qué debe hacer la medicina para aceptar esto? él solo dijo la medicina solo tiene que actualizarse vamos ya con el último video y luego preguntas porque ha pasado la hora pero sé que ha sido interesante y se hace corto cuando algo está siendo digamos de interés para los presentes vamos a escuchar a un chico que fue alumno mío una facción que él tenía dos entidades pegadas decía que era una especie de luchador como un ninja porque él sufrió de bullying cuando niño entonces cuando se enfrentaba a quienes lo golpeaban o lo atormentaban él sacaba fuerzas de flaqueza pero luego habla de que tenía adherido a un viejo lascivo dice se refiere a un hombre degenerado él hacía ver pornografía y que se alimentaba de esa energía entonces vamos a escuchar más la segunda parte y luego pueden buscar el video completo vamos a escuchar ya este último video por él de la nada dentro de mí apareció otra entidad pero esta entidad no era agradable era una entidad que estaba oculta en lo más profundo de mi ser bueno esta entidad apareció como una persona pequeña de hecho era como una persona anciana era como un viejo degenerado ¿por qué degenerado? porque tenía una actitud súper desagradable respecto a ser lasciva él estaba como como andrajoso como todo encolvado y a él lo que le gustaba en ese tiempo era como mirar mujeres jóvenes y a él sobre todo lo que más le gustaba y tenía su afición era de tomar la ropa íntima la ropa interior de las mujeres y empezara a tocarse con ella era muy cochina y era una entidad que a mí me tenía también de alguna forma absorbido y no me había dado cuenta porque también estaba tomando actitudes también negativas respecto a eso y no me estaba dando cuenta y qué pasaba que dentro de ello la entidad tanto de este guerrero ninja que era una persona que estaba con tapada claramente porque se vestía como ninja con ropa negras y muy fuerte él me protegía a mí pero la otra entidad era la que a mí me hacía me hacía mal porque me metía en vicios negativos como no sé ver pornografía y ser adicto a ella ella esta era la entidad que se estaba como alimentando de eso entonces tanto yo como persona como este guerrero ninja odiaban a esa persona odiaban a ese ser entonces de alguna forma lo apaleaban y lo golpeaban luego de eso Alexis le propuso a ambas entidades que salieran del cuerpo y ahí es cuando decidieron salir de mi cuerpo porque una el guerrero ninja tenía que salir porque no quería salir porque tenía miedo de que yo quiera descubierto ante el mundo pero Alexis con sus palabras y su tacto fue capaz de explicarle que yo necesitaba crecer y es verdad es verdad yo necesitaba crecer entonces en un momento otro Alexis puso las manos y cuando pidió que saliera la entidad y cuando estuviera lista y sentí efectivamente que ambas entidades salieron de mi cuerpo salieron como dos polas de energía hacia la luz hacia las nubes y fue increíble porque de verdad que sentí que algo salió de mi pecho y en ese minuto me sentí muy tranquilo me sentí muy en paz y me sentí liviano incluso luego cuando me miré los ojos sentí que tenía los ojos como de cristal como cristalino como que de verdad que algo había abandonado mi cuerpo y me sentí nuevamente yo yo mismo como persona fue una experiencia increíble la verdad y no me lo esperaba la verdad o sea sinceramente hasta el día de hoy que ya ha pasado un par de meses desde que sucedió esto de la regresión me siento más yo como persona como genuinamente no como alguien más o como otra entidad que esté tomando decisiones por mí y que me esté defendiendo ahí escuchaban ese testimonio de esta persona que tenía esta entidad que le hacía ver pornografía y se alimentan de nuestras bajas frecuencias por la baja frecuencia hay muchos pacientes que me ha tocado tener experiencias de infidelidad por ejemplo y se llegan a la entidad hacia los moteles hombres y mujeres da lo mismo y vienen con un vórtice en la zona genital porque los chakras que tenemos son siete chakras que son vórtices vibratorios de energía se bloquean y se alimentan están en quinta esencia en quinta dimensión en quinta vibración por eso no los vemos la gente que hace reiki que me está escuchando lo va a saber lo va a entender el cuerpo físico y los chakras que conectan y estos se bloquean con experiencias de vidas pasadas y con experiencias de desencarnados adheridos insisto como no los vemos creemos que es una fantasía porque nos da miedo y nos ponemos en la posición de no creer en nada porque es más cómodo finalmente pero no hay que creer hay que tener conocimiento y elevar la frecuencia ok vamos a ir cerrando ya voy a leer algunas cosas de Kardec y voy a mostrar una imagen de un desencarnado de una paciente o van a ver una imagen ok si es que están de acuerdo o no están de acuerdo ¿no? ¿no? me dicen que no entonces no lo muestro el día porque la gente me dice que no vamos a ver para que vean una evidencia de esto ok Leo Kardec hace una clasificación les recomiendo que vean el libro Los espíritus de Allan Kardec o vean la película Netflix Kardec K y C empieza con K y C Kardec búsquenla Nuestro Hogar que está en Youtube vean busquen la vida de Divaldo Franco mensajero de la luz que está también por ahí ya se las puede comentar y van a conocer una obra maravillosa que siempre tiene que ver con el amor y la luz y la gratuidad ¿ya? Kardec hace un siglo y medio atrás hizo una clasificación de todos nosotros de los espíritus encarnados y desencarnados lo voy a leer rápidamente los divide en tres en tres órdenes de espíritus y ahí están los maestros ascendidos son solas en la semántica las palabras ¿no? de alta frecuencia en fin dice que los primeros son los espíritus de tercer orden le llaman los espíritus imperfectos tienen propensión al mal ignorancia orgullo egoísmo y todas las malas pasiones que vibran con el ser humano ¿no? están por ejemplo los espíritus impuros que serían lo que la religión le llama el diablo porque en el fondo desde esta mirada es una alegoría es una porque hay muchos seres oscuros ¿por qué? porque se hacen se meten en tu pensamiento y ellos manejan la transfiguración se hacen pueden pasar hacer pasar por aquel miedo que tú tengas si tú piensas que el diablo tiene cachos se te presentan como cachos si piensas que tiene cola y así sucesivamente porque juegan con tu miedo ¿ok? y frente a eso hay que tener conocimiento esos dobles impuros los espíritus ligeros los que usan el lenguaje grosero lenguaje ordinario hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje porque esta es una frecuencia y como estamos encarnados en el planeta denso hablamos con groserías mal hablamos y eso atrae frecuencias vibratorias bajas hombres y mujeres tenemos muy mal hablar fíjense en esa edad sean conscientes de eso porque atraemos en este chakra los espíritus ligeros los de falsa instrucción los falsos sabios tengo un maestro que me dice dice la gente tengo un maestro que me ordena ojo con los maestros que hay muchos mistificadores que se entretienen mucho haciéndote creer que es un maestro que le dice lo que tienes que hacer ojo con eso y como se identifica porque no tienen luz y porque los tocan el ego el ego es una frecuencia vibratoria hay muchos terapeutas que tienen esa frecuencia vibratoria y se sienten especiales no somos especiales todos somos armas retrasadas en el planeta tierra tratando de ser mejor y ayudándonos como hace esta charla tratando de compartir lo que hemos encontrado tan solo como esto estamos todos un poco exiliados en el planeta tierra hay un libro que se llama los exiliados de Capila que es una canalización de 1949 y cuenta los espíritus que tenían mediunidad en la zona de Capila que es una zona de estrellas y que fueron exiliados al planeta tierra por la baja frecuencia y formaron cuatro razas y se mezclaron acá con los de raza negra y la raza amarilla y formaron la indochina en Arabia varias zonas y fueron los que conformaron la Atlántida que luego se hundió ¿por qué? porque tenían capacidades mediúnicas y las mal usaron eso es lo que dicen ahí en Capila busquen los exiliados de Capila lo mismo que va a pasar con los que están mandando a planetas más retrasados nosotros éramos un planeta retrasado para ellos muchos se quedaron también en la zona de México la zona azteca los mayas y los incas por eso tenían tanta habilidad con la capacidad astronómica dicen porque venían con ciertas cualidades que no tenían acá pero ayudaron a la evolución de la tierra por ejemplo el descubrimiento del fuego el uso de la rueda interesante ¿no? bueno así ojo con los mistificadores que nos hacen sentir especiales y nos tocan el ego están los espíritus neutros los espíritus golpeadores y perturbadores como los gnomos los duendes los trasgos cuidado con eso que son los burlescos que andan por ahí que existen y dice que y provoca la tiptología cuando golpean una puerta una ventana y lo pueden hacer porque usan el fluido universal uno cree que en la cortina el viento que abrió uno busca la lógica y está todo cerrado y le golpean la puerta por ejemplo obran en el aire el agua el fuego y en las entrañas de la tierra los espíritus de segundo orden aquí están los espíritus nosotros estamos entre los de terceros y el segundo orden tratando de ser mejor los de segundo orden son los espíritus buenos miren que bonito como lo escribe Kardec predomino del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien poseen la ciencia otros poseen la prudencia y otros la bondad y otros las cualidades morales que son las que le falta al ser humano ahora son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal y entre ellos están los espíritus benévolos espíritus sabios espíritus prudentes espíritus superiores esos serían los espíritus que los guían estos se separan de los que solo obran por curiosidad ojo con la huija y todo eso uno quiere que es entretenido y vienen los de tercer orden a reírse de ti a burlarse de ti no hay que llamarlos por curiosidad dice cuando encarnan en la tierra los de segundo orden es para realizar una misión de progreso yo pienso en Chico Xavier pienso en la gente que ha hecho obras como Gandhi espíritus que encarnaron haciendo una misión de progreso y ellos serían los que están a veces pueden ser nuestros guías Kanté dice que todo ser humano tiene un un ángel de la guarda que todos nosotros tenemos un guía y que están ahora acompañándonos que le llaman los espíritus protectores y los niños ángel de la guarda si existe hasta el ser más malo está el delincuente lo que pasa que por libre albedrío decidió vibrar en baja frecuencia entonces los seres oscuros reemplazan no puede obligarte a nada pero siempre está ahí porque él también tiene una misión también tiene una tarea estando a cargo de nosotros pero como no nos vemos creemos que todo es una fantasía dirán los más escépticos los escépticos siempre se quedan en la vereda de lo racional a mí me preguntaron en entrevista ¿cómo llegó a todo esto? y dije me aburrí de tener miedo me aburrí de buscarle la lógica a todo crucé y me conecté con mi interior y encontré todo esto ok y los de primer orden esta es la última parte espíritus de primer orden serían los espíritus puros no la influencia en ellos de la materia ellos tienen superioridad intelectual y moral absoluta ellos de primer orden los puros han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia tienen suma perfección son mensajenos y ministros de Dios encargados de la conservación de la armonía del planeta y mandan a todos los espíritus que les son inferiores a los buenos de segundo y a los malos los hombres dicen pueden comunicarse con ellos escuchen los que hacen mediunidad y quieren tener al servicio a los espíritus guías pero sería muy presuntuoso el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes no siempre están ahí cuando nos pagan una sesión y llamamos a este para que les diga tal cosa no es así aparecen los mistificadores que se hacen pasar por estos otros y dice finalmente ya estos de primer orden se les designa con el nombre de ángeles arcángeles y serafines esa es la escala que usa Kardec habrá notas pero fíjense en esto y van a entender cómo estamos nosotros compuestos para ir terminando voy a explicar los tres tipos de obsesiones según Kardec hay tres tipos de obsesiones cómo nos influyen la obsesión simple cuando alguien nos habla o alguien se acerca porque bebo porque fumo porque tengo pena porque fue infiel en fin una vez viene una chica por ejemplo gordita y le gustaba comer tortas y azúcar cosas dulces y se había pegado a un obsesor que era una persona obesa una persona gorda en vida y se alimentaba de las tortas y de las bebidas que se llaman de las gaseosas o que ustedes no crean porque eso genera una frecuencia vibratoria el primero es la obsesión simple el segundo es la fascinación cuando el obsesor altera el juicio de la persona eso es cuando uno se cree especial uno se cree como un iluminado ojo que ahí está el que te provoca la fascinación según Kardec y la tercera la subyugación que puede ser moral o corporal paraliza la voluntad de la persona es un verdadero yugo por ejemplo en las personas que tienen esquizofemia que tendrían un problema dual un problema químico del cerebro con la dopamina cierto y hay algunas cosas alteración a nivel de la corteza cerebral y aparte se le abre la mediunidad entonces se empieza a percibir los desencarnados que lo subyugan que lo hacen querer tirarse un puente que lo hacen querer beber que lo hacen hacer cosas que pierden como el juicio de la realidad entonces obsesión simple fascinación que toca el ego y la subyugación pero hay obsesores kármicos también que los que nos siguen de otra vida por ejemplo en otra vida si nosotros fuimos dueños de qué sé yo de esclavos en una vida pasada por ejemplo azotamos esclavos violentamos sexualmente esclavas humillamos y bueno y se fue esa vida pasamos esa vida y esos murieron por ahí y quedaron en el astral y nos encuentran uno y ellos nos encuentran ahora soy hombre ahora soy mujer ahora tengo otro nombre pero reconoce nuestra vibración y nos influyen y se meten en el pensamiento y nos provocan ideas suicidas eso es muy amplio de hablar el tercer libro lo voy a explicar ojo que son los kármicos los que nos siguen de otra vida y ahí no somos nosotros los que tenemos herramientas para liberarlos hay que ir a centros espíritas que los hay en Chile en Brasil en Argentina en Uruguay en otros países en México porque ahí están las almas preparadas para hacer un trabajo de varias sesiones a través del perdón porque si ese kármico que fue azotado por un dueño de esclavos no se perdonan va a seguir la rueda de la reencarnación cuando le hagan ver a ese esclavo azotado que él también hizo el mal al mismo nada más que ahora le tengo que estar al otro lado de la situación antes él era el castigador y le tocó después ser el castigado entonces se trabaja el perdón por ahí tiene que ver gente con una alta moral y con mucha experiencia que hacen reuniones mediúmnicas en la película de Vivaldo Franco que el día la podrá compartir aparece una sesión mediúmica cuando le muestran a Vivaldo cómo hacen el acto del perdón te acuerdas el día que la vimos con un médico que está ahí y ahora un obsesor que para los católicos sería un exorcismo no es exorcismo es una sesión a través del amor veanla que van a entender está el obsesor en la familia cuando hay un grupo de hijos todos muy correctos de muy buen comportamiento y aparece un hijo rebelde hasta vivo con los padres que bebe en la adolescencia que es violento que pelea en las calles ahí puede venir un obsesor kármico que te viene a enseñar la paciencia el amor viene a a desordenar el rebaño un poco para que nosotros aprendamos pero como uno ve para creer esto no existe como compruebo le preguntamos al curita de la iglesia y no entiende esto porque no entiende los fundamentos de esto y la última parte está el obsesor desencarnado a nosotros lo encarnado ese que se alimenta del tabaco del alcohol o por ejemplo el TOC la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo que se lava las manos que camina por las calles sin pisar las líneas del pavimento sube las escalas dos en dos es muy probable que tenga un obsesor que está viviendo y alterándole la vida en el TOC el trastorno límite de la personalidad las personas que son muy agresivas que tienen explosiones de rabia y después tienen lloran en fin después piden perdón y después quieren atacar trastorno límite borderline también hay y tienen una frecuencia vibratoria determinada entonces se acercan los que están en esa frecuencia bueno consumo de drogas tabaco ya lo dijimos y algo muy interesante el obsesor encarnado al espíritu desencarnado por ejemplo nosotros que somos espíritu cuando lloramos mucho un hijo que murió cuando lloramos a nuestro padre a nuestra madre a nuestro abuelito y no lo perdonamos y no nos perdonamos y pasan los años en sesiones yo he tenido que sacar padres adheridos a hijas después de 40 años pegados porque no han dejado llorarlos incluso la paciente que se cortó el pelo como hombre que fumaba como hombre porque tenía las acciones de su padre y en la sesión el padre dice déjame partir me has llorado tanto no me has dejado salir yo no lo voy a creer eso está grabado y salió después de 45 50 años es todo un tema yo no lo invento fue lo que encontré recuerden ese detalle y la última parte ojo para todos nosotros que somos espíritu encarnado el obsesor encarnado a otro encarnado por ejemplo las personas que ah perdón los desencarnados entre ellos cuando tienen soldados uno que es más impuro manda a otro hacer que tú te quieras suicidar o que tú consumas como desencarnado a otro desencarnado y nosotros los encarnados al otro encarnado por ejemplo en un matrimonio el hombre machista agresivo golpeador ahí hay un obsesor que golpea a su mujer o que golpea a su hijo ahí hay un obsesor o la mujer de carácter explosivo rabiosa celosa que domina a su esposo a sus hijos ahí hay un obsesor recuerden que el espíritu es asexuado no es ni mejor ni peor siendo hombre o mujer es todo proceso de aprendizaje no hay competencia todos aprendizajes no se olviden de eso no hay ninguna competencia nos confunden con eso y nos ponen la trampa y quién es mejor para bajar nuestra frecuencia entonces obsesa al hombre obsesa a la mujer obsérense mírense veamos cómo hemos vivido nuestra vida en pareja ¿no? bueno y finalmente está el obsesor también el que nos ataca por las redes sociales ese que va a dejar un mal comentario de esta charla ese que por las redes por el twitter por el facebook pone anónimamente insulta a alguien ahí hay un obsesor también ¿no? que no es capaz de mirar con altura de mira lo que está escuchando ¿ok? las redes sociales bueno vamos a terminar y vienen las preguntas ahora creo que he entregado apto de lo que yo quería compartir con ustedes voy a mostrar un alma perdida ¿quieren verla? alguien me dijo que no por ahí sí que sí que dijo que no bueno puede cerrar un rato la pantalla miren esta persona consume cocaína y vamos a hacer este regalo ¿no? para de alguna forma fundamentar lo que lo que hemos estado hablando durante todo este rato persona consume cocaína y a veces en la noche escuchaba que se reían en su oído o que alguien decía su nombre y vive sola prendía la luz y no había nadie otra vez consumía en su departamento sola cocaína y se agachaba consumía y sentía que había nombres que se reían como en una mesa de un bar y miraba y no había nadie fue un médico y le comentó a lo mejor tienes esquizofrenia y dijo yo no tengo esquizofrenia yo tengo una adicción y cuando consumo en el último tiempo escucho algo y no fue al psiquiatra entonces me dijo alguien me habló de ti y me contacté contigo Alex entonces me dijo yo un día voy a buscar un trabajo voy en la mañana muy temprano en mi coche y al ir al trabajo en la foto de mi whatsapp salgo riéndome con un grupo de amigos y amigas sentí que no era una foto acorde a la postulación de un trabajo porque tenía mi número de teléfono entonces en un semáforo me tomé una foto rápidamente muy seria la subí al whatsapp y me fui a la postulación del trabajo entonces me fue bien me dijeron que la próxima semana me iban a llamar y en la tarde de ese día un amigo me escribe y me dice hola como estas estas acompañada en la foto estas de pareja con alguien con algún novio no que foto le hice sales con alguien ahí en tu auto de que estas hablando la foto que pusiste en tu whatsapp estas con alguien yo un año y medio sola no tengo hijos nadie se sube a mi coche pero mira tu foto le dice el amigo entonces me dice Alex y mire la foto que me tomé cuando iba a postular al trabajo y salgo con alguien y yo no me había dado cuenta y te la voy a mandar dos días después la mandó porque la tenía guardada y se las voy a mostrar esto es lo último y vamos a las preguntas miren ella se toma una foto en el coche primero la voy a mostrar de lejos y luego la voy a abrir vienen sobre uno de sus hombros ¿se alcanza a ver Lía? ¿alcanza a saber? ok ella va en su coche el cinturón de seguridad observen ahora miren hay alguien que tiene el dedo en la nariz el dedo pulgar se ve el índice pelo negro ella tiene el pelo más claro el ojo la nariz hacia el lado alguien que está así ¿por dónde se consume la cocaína? por la nariz ¿qué está haciendo eso? está haciendo una ironía por la taza es como si la chica bebiera alcohol y alguien saliera haciendo esto o fumando algo y saliera haciendo este gesto sale haciendo el consumo gesto es decir hay un ser pensante que está ahí no es alguien parado atrás así en la oscuridad miren no es borroso ni es una pareidolia todos los científicos no es pareidolia miren una nube creo que hay un oso pero es mi mente que construye un oso acá no hay pareidolia acá hay una imagen real que me explique lo más científico de esta experiencia muy bien estamos terminando voy a leer lo que dice Kardec tras la muerte del cuerpo físico y me hace las preguntas no existe la muerte amigos míos nuestros padres abuelos y abuelas están en otra dimensión y nos vienen a ver en los sueños cuando dormimos dice Kardec en el alma se sale del cuerpo ojo y si dormimos alcoholizados vamos a zonas bajas hay que dormir en paz en tranquilidad o si peleamos con nuestro ser querido entramos en una frecuencia vibratoria todo es frecuencia vibratoria como decía Nikola Tesla el gran inventor si quieres entender los secretos del universo piensa en términos de energía frecuencia vibración si tu energía es alta vas a estar en una frecuencia alta si tu energía es baja porque consumes cosas o tienes rabia o pena vas a estar en una energía baja en una frecuencia de vibración baja y si te van a acercar dice Kardec sobre la muerte miren que interesante tras la muerte del cuerpo físico a su vuelta al mundo espiritual el alma del que fallece se encuentra en él a todos los que conoció en la tierra padres abuelos tíos hijos amigos etc y creía perdidos para siempre y todas sus existencias anteriores se presentan ante su memoria por el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho es decir nadie murió había muchas vidas el historia de un alma en muchas vidas y el recuerdo de todo el bien y todo el mal por eso haz el bien por el bien porque el bien se le va a devolver y una última reflexión dice el ser astral que se ha liberado de la tierra el que se fue de la tierra se encuentra con multitud de padres madres esposas maridos y amigos adquiridos durante diferentes encarnaciones sobre la tierra claro uno no piensa en eso porque uno tiene un papá y una mamá pero si tuvimos muchas vidas tuvimos muchos padres tuvimos muchos hermanos nosotros fuimos padres nosotros fuimos hijos una infinidad ¿me entiendes? se encuentra una multitud de padres madres esposas maridos y amigos adquiridos durante diferentes encarnaciones sobre la tierra no somos solamente nosotros ¿no? y lo último dice también que la gente escéptica cuando ve a un desencarnado hasta el escéptico más endurecido se ve a menudo aterrado por las revelaciones inesperadas que se le hacen del mundo espiritual cuando uno va saliendo de la habitación y ve que alguien va pasando por ejemplo uno está durmiendo se encuentra aterrado por el escéptico y dice Kardec aquellos a quienes llamáis muertos están más vivos que vosotros porque ellos ven lo que tú no ves oyen lo que tú no oyes reconocer en aquellos que le vienen a hablar a vuestros padres a vuestros amigos y a todos aquellos que amaste en la tierra y que creíais perdidos sin retorno infelices aquellos que creen que todo acaba con el cuerpo porque serán cruelmente desengañados infelices aquellos que tuvieran falta de caridad o que sufrirán lo que hubieran hecho sufrir a los otros muchas gracias por esta presentación y por vuestra atención Ana González Ana González quería decir algo ¿sí? hola ¿cómo está? bueno yo había tenido una sesión con usted yo sufro de artritis reumatoide y fibromialgia y desde que tuve la sesión que fue que tenía como un espíritu que me decía de que bueno que por realidad por culpa de él tenía tantas molestias de verdad que ya no necesito las pastillas imagínense ahora que estamos en invierno que hace mucho frío y todo eso ni siquiera se me hincha los dedos nada o sea incluso no sabía ¿te seguía una entidad? ¿tenías pegado una entidad? sí sí ¿hace cuánto fue esa sesión de regresión? en diciembre fue justo para el 25 fue para navidad ¿se acuerdan? ¿de este año que pasó? del año que pasó sí ah sí 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 me acuerdo sí me acuerdo y que era muy intenso que incluso como que me acuerda que mi paz muy fuerte y que como que decía que todos los problemas de los demás los cargaron encima mío y que a mí por eso no dan tantos dolores bueno desde ahí nunca más he tenido dolor de fibromialgia no necesito más las pastillas de la tritis recuperé la fuerza de los manos de verdad que increíble porque antes yo no sé dos kilos si es que tomaba con una mano y ahora ya voy en casi veinte ha sido una cosa así un cambio para mí grande de verdad estoy agradecida y he quedado de verdad que he escrito mucho corrido pero después siempre quedo así como no pero aquí esto está mal escrito y no lo he mandado pero de verdad que estoy muy agradecida para mí el invierno era horrible el invierno era horrible si era muy dependiente de las pastillas para los dolores y todo eso y ahora no tomo nada no tomo nada no sabía de ti no sabía que pasó contigo ahí tiene un testimonio en real que sacó una entidad y bajaron todas las sintomatologías de la fibromialgia eso no es su gestión como puede pensar la gente más racional es algo concreto estaba adherido a Laura y te decía el nombre o dijo algo más de sí mismo es que era una persona como es que era una persona muy intensa así como que trabajólico pero muy muy trabajólico que lo chocaron y sale que se me pegó en Santiago Centro eso es lo que me acuerdo y la cosa que quería que por ejemplo yo siempre me preocupaba de lo que hacía el otro o sea pero no es mala sino de que ay que cumpliera con su meta que todos cumplamos que si no todos y yo tomaba muchos los problemas de todo el mundo incluía los de mi familia y ya no ya estoy como más relajada no es nunca vuelto antes por ejemplo yo tenía una prueba y los dolores en los brazos por la fibromialgia eran horribles y nunca lo he vuelto a sentir o sea he tenido pruebas y he estado súper tranquila mira que bonito que bonito el testimonio que das porque no sabía yo eso pero aquí tienen una tenemos un ejemplo de algo que no es no es algo que es algo real que es algo concreto que hay una sanación que hay un alivio ¿no? para mí fue sorprendente de verdad estoy agradecida sobre todo ahora que he hecho este invierno que ha sido tan lluvioso y no nada no he tenido los dolores los de que se michaban como el doble nada de verdad que no bueno y escuchaste durante los testimonios de las almas perdidas de la gente que hablaba ¿te hizo sentido? totalmente si imaginas también había otra alma que yo tenía que era de una mujer que la golpeaban que que también había muerto y que ella me hacía sentir como una angustia así muy muy grande como un dolor como que no salía del pecho eso ya tampoco lo siento o sea duermo súper tranquila no he vuelto a tener crisis de pánico nada bueno ahí está la sanación y ahora que me preguntaba adelante Sergio ¿necesitaba psicoterapia o estaba bien con esa sesión? o sea igual me gustaría ver si hay algo más pero en sí estoy súper tranquila no no he tenido problemas ni para dormir ni ni dolores pero quizás fuera por otras causas que han ocurrido como más reciente pero no por por lo que ya pasó no eso como que de verdad que para mí ya ha sido como una página que ya la avancé bueno y te felicito por tu testimonio y me alegra mucho de corazón esa es la ayuda que uno presta ¿me entiendes? que ahí se logra el trabajo está logrado porque uno no busca hacer un turismo espiritual uno busca el alivio cuando estudié con el doctor Caúl le decía lo que buscamos es el alivio de la persona no si se entretiene si es verdad que vivió en Egipto eso es secundario buscamos el alivio y este es el ejemplo que estaba yo llevo seis años llevaba con pastillas tomaba como cinco o seis pastillas diarias para pasar los dolores de la artritis entonces de verdad que ha sido sorprendente o sea ya no soy dependiente bueno es que llame un correo después para saber más de ti porque no me acordaba ahora si lo voy a escribir hoy día mismo bueno gracias el próximo año voy a lanzar el libro dos ya y se hace un lanzamiento presencial en Santiago y en Villa del Mar y están todos invitados conmigo